Sí, 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 justo Bueno, ahora un segundo Vamos a poner aquí transmitir Y ahí quedó Y ahí, ahí, ahí ¿Cómo van los comentarios de esta madre? Ahí quedó Bueno, pues ya estoy listo Vámonos Listo No sé si estoy transmitiendo O lo estoy haciendo a la mamada Oh, qué pedo Creo que he puesto la vez movido algo, ¿ah? No Ya arrancó Vamos a todos, pandilla Excelente Martes Estamos aquí con el buen executor Vamos a aplicarnos unos duos en PUBG Lite Estuvimos haciendo métricas, estudio de balística Vaya, traemos conocimiento de sobra para las partidas de hoy Me doblé el tobillo Me doblé el tobillo Oh, qué dolor Ah, ¿aquí? Sí, ahí, un poco más hasta arriba Ok Ahí Ajuste Listo Ahí está Ahí está Ahí está Ay, el otro te salta, güey Hola, verga Me bugué Cáele, Fericho ¿Qué pareces? Ay Cáele, Fericho Cáele, cáele, cáele Saludos memos Saludos capi Saludos al buen Ismael Y al buen Jesús Soy otra Y otra vez Bueno, sabemos que la primera no cuenta Si no ganamos Ay, si no ganamos, güey Si ganamos, sí cuenta Gracias, Renato, por compartir Así que Elegí a dónde caemos Mientras enciendo la otra Otra computadora Aquí Ahí No, no es cierto Este Ay, por aquí hay una zona que Ay, qué pedo, güey No sé qué le moví aquí Acá, donde caemos siempre No, no, espérame, espérame Por aquí hay una zona, güey Ay, no sé si será esto, güey O esto, güey O aquí No, aquí A ver qué tal nos va ahí, güey Se pone muy bueno Tiene buen loot siempre Pero es complicado porque Para salirte de ahí Está en su vida Está muy bien Gracias, Capi Por compartir Siempre comandando La nave, papi Ya tú sabes El contracontera Se a mí ya llegó Y estamos esperando A Juanito Si estás ahí Perro Conéctate Juanito, polla Eh, Ferecho Estamos en el grupo De Executor Ahí para que Para que le caigas Estamos transmitiendo Simultáneamente En Facebook Así que cáiganle Los de Facebook A YouTube Y viceversa Yey ¿Por qué ya me aventé, güey? No sé Yo espero hasta lo último O sea Ahora Adiós Bye Oiga No estoy apretando el botón De ir para adelante Déjenme like ¿Qué haces, Toxic? Pues aquí, mira, un ratito Vamos a dar igual Unas dos horas Porque Hoy necesito dormir temprano Ay El dormidas locas Le dicen No sé ahora Si es un bug O soy yo De que giras Con el paracaídas Y Se buguea, güey Mira, mira Antes no me salía eso Pero en la última actualización Me salió No sé Creo El otro día Nati me dijo Que era del viento No sé Algo del viento Ay, güey Perdón Pensé que tenía como una hormiga O algo De audífono De las hormigas locas Ahí ¿Qué haces? Bueno, parece que no cayó nadie acá, eh ¿Puedo jugar? Simón Cáiganle, cáiganle Que no llegue el Juanito Cáiganle Y Y vamos viendo Pero, obvio Tienen que entrar al Discord Para que Nos podamos comunicar todos, ¿vale? Saludos, Motomoto Uy, ojalá que no se Hoy no se me ha ido el internet Ah, qué pedo, güey A ver uno Necesito un arma Gracias por el arma Bueno, tengo todos Ya, listo Ya agarré un Skull Skull ¿Qué da Ricardo Vadillo? ¿No se ve? ¿Cómo no se va a ver? Si lo estoy viendo yo Nada, es que me detuve un instante A meterme el dedo en la oreja Adiós Adiós Te digo que aquí sí hay buen loot Pero Para salir luego está bien cabrón ¿Qué te has encontrado tú, güey? UMP Con silenciador Con dos silenciadores, de hecho Y acá hay 416 Y no sé si llaman la 416 O la Beryl Me voy a llevar Me voy a llevar listo a la Peto, qué peto ¿Qué anda Ricardo? Los dos o todos, pandilla Aquí estamos Con el buen executor Su canal también lo encuentro En la descripción Déjense caer Estas granadas Se han hecho épicas, ¿eh? Creo que no cae a nadie, ¿eh? Hola Yo no vi a nadie ¿Qué onda, qué onda? Pégate Pégate al micrófono Pégate como Si te escuchas Tú vas a pensar que traes un Va un poco lejos Un Yeti o algo así, güey ¿Qué te crees que tiene ese micrófono De Fran Sinatra? Trato de bajar el micrófono Está un poco bajito Súbele, güey Yo creo que le tienes que subir Porque por menos sacamos al Juan ahorita, güey Nos tiene hasta la verde Sí, con razón está ¿Ahí se oye bien? Sí, ahí quedó Sí Ahí está Es mejor Diego, como sea, pues eres tú, güey No te puedes escuchar bien, pero ¿Ya? Ya ¿Ya vas a empezar? ¿Por qué nada más oigo el audio? ¿Cuál audio? Ah, no, no sé, Ricardo Nada más eres tú, güey Recarga, güey ¿Qué sé yo? Saludos, Hugo Hugo Salguero Pasa el Discord, güey Voy a interactuar con ustedes Ah, ok Dame un segundito O Capi si andas por ahí en Facebook Ah, no Ah, tú también estás en Facebook, ¿no? ¿Tú? ¿Ferichón? Ah, sí En Facebook Sí, estoy ahí en vivo A ver si no Si me hace el paro, güey Sí, sí, sí No, déjame muteo Porque Luego se escucha bien fuerte Ah, sí, sí, sí Estamos lejos de las... No mames Estamos en zona, güey Che, no sé... Uy, encontré una... Una escarele Después me llevo la escarele Vamos a esos pinches botiquines Los botiquines completos ¿Cómo? Tienes, eh... ¿Qué munición usas? ¿De siete? No, ahorita nada más traigo un arma La del cinco Ah, la verga Ya encontré la mini, güey Venga, tu madre A ver La mini utiliza del cinco No, por la del cinco, güey Por la del cinco No, porque acabo de soltar La de siete Suéltate el pelo Ven y siéntate aquí ¿Ya rolas? Toxic catum ¿Qué onda, pinche? Rolitas, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal el día de todos? En breve voy a ver Si puedo poner ya una madre Que vi en Facebook Como unas encuestas Así que aguántenme Lo bueno que la encuesta Va a ser sobre Executor Y Executor Como no tiene Facebook Entonces quiero Quiero que sean súper honestos En esa madre Igual veo capturas, eh En manga de texto ¿Ya, Fericho? ¿Logo, luego? ¿Mandándole capturas? ¿Al Excel? ¿Cuándo? Te digo Pinche vato, güey Soy Juanito Me dijo ya me tiene Hasta la verga también A veras, ¿dónde anda? ¿No ha llegado? Entonces él Trae visitas, güey Yo creo que la Lo puede visitar La batita esta ¿Cómo se llama? La Samantha Samantha Puede visitar No, no es cierto Ahí ya compartió El buen Fercho El link de Discord Para que Quien guste caerle Obvio Estamos en De Excel Creo que Ese apartado Ocupa Autorización de Excel ¿Ah, sí? Ah, es verdad Bueno, pero nos vamos ¿O nos puedes mover, Excel? Sí, sí Sí Nos vamos a otro canal Que Esca No, alguno que no tenga Permiso Ajá Arma 3 O arma Está abierto y listo Arma 3 Ah, entonces, genera Bien perreado, compa Dale con todo Mi estimado Rolas Ahí vamos, eh Un segundo que Lo tenemos acá Gracias a Rolas Por compartir Mira nada más Ese perro Es que sí Es buen Pueden Rolas Nada más que Vale verga ¿Quién está Popol? Hola Mi Toxic ¿No te qué? ¿No te a Popol Popes? ¡Oh, oh, oh! Es que Si quieres Me Pol, pol, pol Pol, peo No mames Escucha muy fuerte El pinche Oh, mira Por cuatro, eh Perdóname, perdóname Gracias, Víctor Gracias por tu like Gracias, Rolas Por compartir, güey Que yo creo que estamos Arriba los contenedores Me van a pegar un tiro ¿Neta que andamos solos en esta madre? No lo creo Parece Todavía no me dispararon Y estoy paseando por arriba Los contenedores Así que Si no me dispararon Porque no hay nadie ¿En cuál disco lo están? ¿El de hombres? Sí, 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 sí lo vi Estamos en el Discord De Executor Mi estimado Capi Ahí también Si le quieres caer Y obvio Todos los que tienen Los que traigan micrófono Más o menos chido Pues también aplíquense Hagan primero sus pruebas Que luego se escucha del orto Chámara Me voy a la verga Oh, sí Ah, no me voy al pito Ah, va a lavarse el pito Guárdame el agua ¿No, Rolas? ¿O qué? Para echársela al Malferecho Oh, sí, mira No tengo una mira Ay, güey, perdón Gracias Hijos No mames Pinche A la madre, güey ¿Todo detrás grifas? No, güey Pinche mentadísima Que me acabas de inventar Chingue su madre Que lo hizo A la madre, güey ¿Qué pedo con eso, güey? Traigo doscientas ¿Qué pareces? ¿Por qué no invitas? ¿Por qué no? Ja Hola Hola ¿Qué andáis? Hola, qué tal amigos Yo soy Iceken Y el día de hoy Les traemos un video Para dormir ¿Qué andáis? ¿Cómo estás? ¿Ya hay llamadas privadas? No, estamos en... En el grupo de Xe A ver, esperen que... Aprovecho y cambio Porque se llama Comunidad Argentina Ah, hijo de tu Puta madre, güey Esperen que vamos a armar tres Ok Adiós Ya dejé mi like Ya vi la publicidad Ya me suscribí I, 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 I ¿Qué has, güey? Ya mames Ahí ya pasé ya Bueno, ahora responde mi pregunta Executor ¿Qué? ¿Por qué se llama así el Víctor? Porque era una broma A unos que Nos juntábamos antes Que se llamaban Comunidad Arc Méndala Bandit ¿Cómo estás? Saludos, Víctor Le puse Comunidad Arc Pero... ¿Ya? Ahora te llamaste Comunidad Executor Esa es pura mamada ¿Ves por qué? Sáquenme mejor a mí Sáquenme ya a la ver Mis saludos, mi estimado Luis Alberto ¿Qué padeces? Ahí también está el El canal del Doriloco Para que le caigan Le meten su madre cuando andan en vivo En corto, a los chingadasos Les mandamos al Pilarcito, dice el Calaca Ese Calaca es como que apenas No, no, no El Calaca no tiene todo el pinche Distramiento que llevábamos nosotros por más de un año ¿De qué? De Pug Y ese güey se quiere ir al de hombres No, pues no malo Se juega a su mesa el Pug Bueno, del Free Fire Ah, ese sí Ese lo jugué siempre Vamos, ya traigo un putero de balas Sí, yo ya no puedo cargar nada más No tengo mochila 3 Ese es lo que Como que me hace falta Conseguí casco 3 Pero mochila no No, ya conseguí ese Chaleco tampoco Chaleco 3 Sí, sí traigo yo Pues no le digas nada Porque el Ferecho Es Ay, ay Ni saben lootear Vete No, pues cambias una mochila Vete a la verga Ferecho Ni siquiera cambia la mochila 3 por la 1 Deja la 3 tirada Ahí se va Y se lleva la 1 ¿Ya? ¿Acabaron? No ¿Y todavía? 14 están viendo Donde están esos likes Perros Dice Es que sabes que Calaca les hace falta El único El original El espectacular El cántico Que ha hecho historia Sí, fui yo ¿Qué miras traes, güey? Tengo una mini 14 Con mira por 6 Cargador extendido Y supresor Y en la otra tengo No, compensador Y en la otra tengo silenciador En la UMP Y la tengo toda completa ¿Dice qué? Faltan en una mochila 3 No lo saquen Porque dice que no va A estar en la presa Hasta el lunes ¿Quién, güey? Yo Contra bots Cualquiera Reveal ¿Cuál es bots, güey? ¿Van a extrañar? Si son monos Son morros Entre el 4 y el 6 No, mames Esta madre no la juega Bueno, no se va No sé Yo estaba viendo El video de Calaca Lo vi caer en Pochisky No le disparó a nadie Es que no lo veo No sé qué No veo No sé qué tan de hombre Sé que caes en Pochisky Y no te dispara a nadie Había dicho que no le gustaba El Puky, ¿verdad? No, el del mobile Nunca le ha gustado el mobile Este De hecho Este yo creo que Este sí le gustaría El Calaca, güey Este Light Es un puto naco, güey Es de lo peor, güey Che, qué onda Ah, se está chicando Para donde estamos nosotros Sí, güey Pero tenemos que ya Subir un poco, güey Porque Ya todos van a ganar Por acá Hay una camioneta acá Encima Ya estoy subiendo Saludos, hay Los Víctor Y el León Nosotros solo caímos acá, eh Sí, güey Qué raro en esta madre, güey Cómo le caería un madraza Mira, está volando Esta madre, güey Sí Está un poco bugueado Mira, le estoy echando Talacha, güey No, mames Si me quedo aquí Nadie me ve, güey No, yo te estoy viendo ¿Para qué? Para que suba allá arriba Y si no hay nadie Subí la camioneta Ya llegó el Mario Dice Venga, pandilla Todos en los comentarios Pero con ánimo Y con entusiasmo Los quiero leer Pandilla ¿Ya, güey? Más ánimo ¿No hay nadie? Parece que no No hace ruido Con esta madre, güey Si no Si no hay nadie Podemos subir la camioneta Para tener un Esconderla por ahí Para tener la escapatoria El light A mí sí me gustó Pero el de hombres No la No le agarré el gusto Ah, sí, sí Me acuerdo que lo compraste Pues sí jugaste Creo que con nosotros, güey Una hora y 35 minutos Que lo jugué Es que está 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 más complicado, güey ¿Quería le hago un MP Con silenciador? No Ahora La mini Si la tengo yo Con silenciador ¿Dónde puse el silenciador? A la verga Parece un chingo De balas Dos Dos Son dos Y ahorita ni siquiera Suelto un balazo ¿No? Mamá Yo Qué recompensa Además falta una Una bochaca O algo Para las Carl Está bueno Ese conjunto Que traes, güey Sí Ahora sí que está Muy negro, güey Está chido Uy, por fin Encontré Ah, no Pensé que era una poca Ahí está Ahora sí Bueno, ahora voy a tener que Encontrar un cargador ampliado De 7 62 A ver, Juan ¿Dónde lo dejaron? ¿Qué les parece si al final del directo Les comentamos el porqué De su Desaparición Ah, su puta madre Casi me alcanza De nada Me diría que medio ir viendo Hacia afuera, eh Ya tengo las dos armas silenciadas Ya se va a cerrar esta madre, güey Vámonos, ¿no? Sí, para, para Pero ¿Con coche o a pie, güey? Ay, cabrón ¿Para qué me estoy cambiando de armas A cada rato? ¿Qué pareces? Necesito Ahora necesito Más de 5.56 Por ahí había, eh Un chingo Sí, sí Bueno, tengo 200 balas De 5.56 Pero para las dos armas Ya fue, voy así Yo tengo dos No mames Como 300 ¿Qué? 310, güey Tengo que parar Nos tenemos Para que Nos tenemos que mover, eh Aquí hay más verdes, eh, güey En esta casita chiquita Ya quedan 12 segundos Para que se vaya cerrando Esa madre Saludos Mi estimado Mario 88 Game Game En estas casitas Que están acá En el costado, ves Eh, sí Así como va subiendo Del lado izquierdo Ajá Por ahí En esa casa O en O No, había otra más Para acá, güey Es otra, ¿no? Sí, sí, sí Hay un grupito De caso Acá tampoco hay Ni mergas Otra tampoco Ya las vi Ahí estaban Acá Uy, la zona ¿Ya te llegó la zona? Viene ahí ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ay, cabrón Se me la había Ya estoy llegando A la zona, güey ¿Cuánto falta? No, no es mucho ¿Me alcanzan? Me alcanzó Igual estamos ahí No más ¿Oy? Es la primera ¿Gente? Sí, 320 Al final lo escucho Tan lejos, güey Ya los vi, güey Es una langosta, güey Ok ¿Estás tirando silenciado? Soy yo Es que hubo un loot Gracias, mi estimado David Y aquí otra vez Voy a volver a cerrar Aquí en los En los 305 Hay un tipo, güey Verga, le alcancé a dar Creo que ya me vio Pero le di, güey Ahí lo vi, lo vi, lo vi Ahí va el loot No lo maté ¡Chinga tu madre, güey! Corramos, corramos Corramos Nosotros habíamos tomado Un analgésico Sí, yo tomé Pero todavía me estoy curando Va, estoy en rojo No sé por qué Ahí está A la verga Ya nos están dando Sí nos vieron, güey No importa, no importa Híjala ¿Qué onda, Jorge? ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! A ver, tío ¿Dónde está? Me adelanto un poco En la siguiente posición Más así A la verga Me están dando En... 345 Ah, aquí 345 ¡Bum! 345 Sí, son los mismos Sí, son los mismos, güey Bueno, corre, corre Y vamos Cuando nos acerquemos A la zona ya Ahí les tiramos Sergio Castillo ¡Ah, qué onda, Castillo! ¡Qué milagraso! Saludos, parcero La falta que hace estar Ahí con usted ¡Oh, sí! Muchas gracias Mi estimado Castillo No se te extraña Ni nada, pero Saludos Se agradece igual Aquí nos van a dar En el orto, güey Sí, 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 sí Tenemos unas casas Aquí enfrente, güey Así que cuidado Cuidado que de ese lado Tiraban, ¿eh? Y es que aquí Ya está todo en plano, güey No importa ¿Nos subimos ahí Hacia el cerrito? Sí, sí, sí ¡Ay, güey, estorbo, güey! Ah, vale, verga, güey Ahí está en el YouTube Sí, ahorita le voy a quitar el mod Lo voy a bloquear a la verga Ah, ¿no me invitan? Gracias, ¿eh? No, pues no te vamos a invitar, Juan Ya, este Por eso Ya el Jorge Bueno Va a ocupar tu lugar No sé Yo entré y le pregunté Le digo Toxic y Juan No, no Hoy quiero ganar Me dicen ¿Ah, sí? Ahí quedó Bueno Cierra para allá, ¿eh? Sí, sí, sí Y hay más casas adentro Venebas bien ¡Cállate, Juanito! No te veo en la partida ¡Oh, sí! ¿Qué onda, Mario? ¿Ya, Juan? ¿Oy? Silenciador a la derecha Tiene que estar en Gracias, Alejandro Por ahí Perro que se lo escuchó muy cerca, güey Sí, están acá, están acá Espera, te déjame Me voy a Drogar Ahora es que se están dando, ¿eh? Sí, sí, sí Vehículo Oye, pero esta Mini-14 Como que Le apunté bien al güey Y si era para que le hubieran matado Allá, allá Arriba de la montaña ¿Cordenada? ¿Ves? En 50, 50, 50 Ya los vi Le di Ya nos vi el otro Le di Le di también Le saco sangre Pero no la mato, güey Al de la derecha Casi lo matamos, güey Ahí le pegué Se escondieron Vení, vení Gente, acá abajo Acá abajo, acá abajo Son dos, ¿eh? Ya lo vi ¡Y! Casi lo bajo, casi Me vieron Casi lo bajo, casi lo bajo Ya lo vi En el árbol Sí, pero necesito curarme ¡Chingue! Su madre Me dieron, me dieron Vení, vení Cúbrite acá Cúbrite acá Y cúrate ¡No! ¡Ahí está abajo! ¡Oh! Justo que me voy a curar, burludo ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Chinga, tu madre! ¿No tenías granadas? Sí, ahí están ¿Granadas? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, güey! Tú también tenía Tenía una granada Y no me di cuenta, güey Te hubiera tirado ahí ¡Qué mamada, güey! En corto, perro ¿Se lo mataron? ¡Anda, Castillo! ¡Cállale, cállale! ¿Quién va a caerle? ¿Por qué no invitaron? ¡Ah! ¡Como chingas! ¿De qué, güey? ¡Ni siquiera estás! ¿Cómo de que no, pendejo? ¡Oh! Yo no te veo A ver, reinicia el lobby Oye, ahora que traen ahí En el chat Ya, bloqueando Dale sin miedo ¿Qué? Ya, bloqueándose Ahí quedó No, no estás, Doriloco Ahí estoy No Mi internet es muy malo Que no parezco conectado No No te ve ninguno Así que partida de tres Hasta que venga Sí, ahí estoy Estoy entrando Entonces, ¿qué estás mamando, güey? ¿Qué parecen? ¿Por qué no invitan Si ni estás, güey? Si no se va en la computadora Pendejo Estoy por agua Me das asco, güey A ver, ¿dónde está él? Ahora sí, ya estoy adentro Ya, estamos en partido Ah, pendejo Y encima no estás Sí, sí lo estoy Pero es muy malo Qué tóxica parece en equipo Ahí quedó Adiós Uy, qué genio Yo no le digo ¿Ya, Juan? ¿Qué anda, Molina? Dale, Juanito Dale, Juan, anda Dale, Juan Anda Métete que lo echamos a Doriloco Dale Oh, ahí Para la pandilla que anda en Facebook Déjenme ver si ahora sí puedo hacer la encuesta Ay, ay En la de las michas le dicen ahora ¿Dónde era esa mamada? No sé qué es eso Ay, creo que hasta me la quitaron El plata Oh, encuesta A ver Nos vamos a caer A ver, tírate al piso Tachiroco A ver si se ve Cómo se ve de lejos Se ve muy poco Claro El camo Oh, sí A bootcamp El camotón Así es Bueno Dale, vamos a A bootcamp ahí A la pandilla Los que andan en Facebook Acabo de compartirles una pequeña encuesta Dejen ver si Si sirve o no sirve ¿Dónde vamos a caer? Ah, ya, bootcamp Adiós 3, 2, 1, ya Vamos Oye, ese pavo Todo nuevo Oh, sí ¿Qué anda Fabrizio? Saludos compas Desde las islas Galápagos, Ecuador Teniente de los directos Andas con todo pinche Fabrizio Tú me caes mejor que el Juan, güey Cae 1 2 Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 100, 100 Y ya cayeron A ver si te caen Hijos de su madre Todos cayeron Hasta allá, güey Fercho Fercho, te cae uno al lado Y yo caí en la calle Corre No, 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 no Hijo de todo A ver si la puedo matar, güey No quiero morir tan rápido Perdón La mate, la mate No mate No mate al bot No mate al bot No era un bot Nah, mames Cómo va a ser un bot Dilo Pues ya no mate No, se venía atrás de mí Pendejo Aquí atrás Aquí atrás Fercho En 355 No, yo me mate, güey ¿O quién es este? Ah, el Executor Lo volvió a matar Vente a que se Un maldito Perro Ah, fue el Fercho El que mató Ahí viene, ahí viene Ah, la madre Del otro lado Ahí está No hay otro más de la concha de tu madre Chingada madre Pero me llevé a algunos como se Ah ya no tiene nada de vida Echen a Doliloco No, 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 por malo te mataron primero No, pero vos estás pelotudeando en el otro lado En la otra punta, no viniste nunca donde estamos nosotros Caí en las bodegas pero había dos ¿Y a dónde te fuiste? A la otra punta del mapa Para no morir, para recoger armas No mames, estamos marcando ahí Caí en las bodegas donde marcaron de hecho Pero había dos Y ya no alcancé a agarrar ninguna arma ¿Qué onda Titos? ¿Cómo estás? Ya llegó el mismísimo Titos Hola Toxic, saludos Hola Capi y amigazo Juan, ¿ya Titos? ¿Quién gritó como niña el executor? Yo no, no dije nada Ah, el Doliloco gritó como loca Sí, el Doliloco está todo idiota Ay cabrón, se quedó en el celular ¿Ya Juan? ¿Qué nos tocó el mismo? Sí ¿Eres tiene un... Una máscara de calamar? ¿O qué es? ¿Un camarón? Una langosta, hijo de puta madre ¿Qué onda Norteño? ¿Cómo estás? Saludos Eh, executor Juan, Titos y a la banda Gracias mi estimado Norteño Saludos Norteño No le hagas caso, Juan ¿Ya, Juan? Dale, Juan ¿Qué pareces? Ay, tengo visitas Ya dile a Samantha Que ya se largue Ya ¿Ya fue hecho? Ya ¿Ves? Después Juanito está retando a los demás Diciéndole no, no digan eso Porque es un... La pueden comprometer Que es una señora casada Y... Y vos haces esos chistes ¿Eh? Justo ayer lo dijo ¿Qué pareces, Tuxi? Sí Pero ahorita no está ahí, güey Pero bueno, Juan Echala, échala de una vez Y listo, dale Vení a jugar ¿Ahorita no está? Mira, vamos aquí, güey Cada quien agarra una colonia Bueno Caigan en la colonia que... Que escogieron ¿Yo qué color soy? Ah, soy naranja Ahora a mí me tocó azul Tuxi, esperemos este... ¡Oh, sí! Ah, esperan Esperan, no sé Sí, si se me va el internet Aguántanme tantito Y le seguimos dando saludos Mi estimado Johnny ¡No chiflen! Dale, Juanito ¿Qué pareces? ¡Un corto! Very good ¡Oh, sí! Vamos a ver cuáles son los que compartimos en la misma ¡Uy, esta madre se va del lado! ¡Qué pedo! El pin Por eso Se va así ¿Ya? Ya ¡Holi! ¡Hir, hir! Ya, Jorge Ya volvió Ya volvió Y anda queriendo rescatar su lugar No le diga nada después No le diga nada al Juanito después Recién como el machete No juega más con la banda Sí Pero está bien Dejen el Juan Que ya no juegue Oye No tienes para la verga Se mató ¿Quién? ¿Quién? Te digo ¡Te digo! Cállate Por ese lado ya ni quiere entrar el Juan, güey ¿Está mal en la de dos pisos? Me tocó una casa Está miserable, güey Acá hay mochila Me voy a ir de aquí Mini 14 ¡Adiós! ¡Bye! Espera, lo tiré a otra parte Lo que no tengo es casco Pero tengo mochila por tres Me da una car, güey A ver, hombre Yo Encontré un casco Híjole, es que Yo creo que la voy a cambiar Esta Ay, pero ¿por qué la cambias? Por esa ¿Qué onda, Betos? Dándale, como no es Free Fire Juan, no El Juanito Mandaba Mandar mensaje Que quería que le diéramos Al Free Fire Pero Como ya me tiró Hasta la verga Lo bloqueé Y le dije ¡Adiós! No, ni verga Aquí ¿Quién tiene ese puto teclado de mierda Que escuchas hasta acá? Lari loco Teclado para hombres, ¿o qué? ¡Hala madre! Me encontré una Mira por ocho, güey Gato Dámela Tengo M24 Tengo una car ¿Y eso? Una porquería No, con uno, güey Mira, deja Mira, ahí que va uno Dari loco Persíguelos Aquí en 215, güey Ya ¿No? Ya ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, Juanito? No quiero, no quiero, no quiero Son dos, güey Llegó otro coche Tomate, tomate, tomate Él la maté, la maté Bueno Yo te muerto, el oso ¿Quién se las echó? Yo Ahí que sí Las bombas Necesito un cargador ¿Quién? El del loco ya perrándose el loot ¿Quién me robó el silenciador? Aquí está, güey, mira Lo acabo de grabar, güey Y ya lo trae ahí, güey El silenciador Se lo solté Ladrón ¿Cuál ladrón? Te vi Te vi justo, eh Pero no ladrón Está suelto No es que te lo haya robado Como ayer Toxic iba a agarrar la mochila por tres Y de repente se ve que le desapareció Iba a agarrar la punición 5.56 Le desapareció todo Decía Bueno ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pero te salvé la vida O sea Acordate que te estaba por rematar ahí No quedó nada, ¿no? Acá Un cosquito por dos Que no tengo Eh, munición de siete Y acá no sé si quedó algo Esto vinieron Mochila por dos No, no quedó nada Ah, el Dari Loco Como puta aspiradora, güey No, no agarré nada No me voy a agarrar, ¿no? Que ahorita, ¿si la vas a caer o qué? ¿A dónde va? ¿No hay espacio, o sí? ¿Sí? Ahorita yo me salgo en la zona No, 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 no No, yo se va el Dari Loco Yo no estoy inerto, güey De hecho ya me voy De hecho ya me voy ¿Al lado de escuela? Pa Eh, naranja Yo manejo Toxic Yo manejo No, que verga No, no, no Vas a matar, güey Vas a matar, perro Esa madre si se resbala un chingo, güey No sé por qué Que le baje el volumen El teclado del Dari Loco No, no vale verga el Dari Loco Con ese teclado ¿Cómo van a bajar, güey? Venga, tu madre Que pendejes Con la moto voy mejor Que con el autito Ayer A la madre, güey Venga, tu madre Disparale, Dari Loco Venieron Aquí vienen atrás de nosotros, güey No te traigo la goma Sí, sí, sí Síguelo Síguelo, síguelo Pítale, pítale ¡Ah! Que idiota eres O sea, para nadie Boca, boca, boca Boca, boca Boca, boca ¡Ah! Nada más me dan la previa cargada ¿Qué? ¡Ah! Ah, qué pareces Toxic No los veo, ¿eh? ¿Por qué te fregaste? Atrás del árbol, atrás del... Aquí viene uno Gato, madre La culpa es del Dari Loco, güey Lo traigo de adorno, güey Aparte, no sé por qué me mató atrás Si estaba atrás de un árbol, yo, güey Fue uno a la izquierda, ¿eh? Es... ¡Ah! Bueno, vos fíjate Vos mira el de la izquierda Y mira el de la derecha No, cómo me va Estoy... ¡Uy! Estoy recargando ¿Ya, Juan? ¿Para qué estoy recargando? La derecha, la derecha Me olvidé de recargar esa... Ese... A mí también, güey El pinche... Cuando voy a disparar Se pone a recargar el de... Igual, güey Por culpa del Toxic Por frenarse ¿Ey? Sáquenlo por manos Echen al Toxic Digo al Dari Loco Ya me salí Ahí quedó Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Gracias, mi estimado Al fin alguien Güey, quiero ver Escribir a ese usuario, güey Al fin alguien, güey Se acabas de escribir Al fin alguien ¿Qué tipo de... 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 ¿Qué pareces, Dari Loco? Al fin alguien Me acabo de escribir Jajaja Quedó yo re bien, güey Son hacks Nada Nada, pero no vale verga Me bajé Y no traía cargada La... Scar Y... Yo le tiré muy lejos Con la M4A1 Que no uso más esa arma Una porquería ¿La M24? La... La M4A1 Dice José ¿Qué pato? ¿Qué onda es José? ¿Ya, Juan? Qué fuerte buena Y mi m... Jaja Tiempo larcito ¿Vos? ¿Sí? Sí ¿Qué onda Juanito? ¿Qué onda Danilo? ¿Cómo andas Danilo? El gaming ¿Qué onda Juanito? Saca las gorditas Saca las panochas ¿Sí viste lo que te etiqueté, Juan? No Ni he revisado Puta madre ¿Qué era? Que te den una publicación Donde está el tío alta De los voces El... Chané que creo Y a ver si en un mes Quieren ir a comer, güey En lo que se recupera El tío alta Va Ah, y hubiera cambiado de... Bueno Vamos acá Que hay varias casitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dice por fin Un directo decente Y no las cochinadas del toque Anda Dale Yo sí sabe ¿Ya, Juan? Es que te diga ¿Quién lo escribió? Se te laguea todo ¿Quién lo escribió? ¿Executor? Jorge el bueno ¿Qué dijo? ¿El Jorge? Ya se me lo... Cuidado ¿Ya tartaste, Juan? Esa es la cochinada Eso quedó llegando Ah, hubieras visto Ahorita ya El executor está agallando Al dariloco, güey Ah, pero él sí se lo gana Pero me estaba robando Las cosas ahí en la cara Voy a agarrar una cosa Y no la encuentro Dice Mario Oli, Juan ¿Qué onda, Mario? El Mario Game No, Mario Vamos a darle un ratito Jorge, bueno Ahí, 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 Juanito Puta ¿Ya, Jorge? Che, agarro esta casa De acá del costado Acuérdate que aquí Me envío un cachito A la izquierda Te van a aventar Como a 900 segundos ¿Eh, Jorge? Ya, Vanelo Y voy a caer muerto Venga Oh, no A vos que sí puede caer Uno muerto de esta madre, güey Yo he caído varias veces No, creo que así Noqueado Ah, sí Noqueado, sí Ah, noqueado Pero ¿a dónde quieren ir, Toxic? Ah, no, nomás así Creo que quería ir Por unas tortas Dijeron ¿Del recreo? No, no, no No especificaron nada, güey O sea Alguien me etiquetó ahí Y le dije Órale, pero no invito a ver, Juan Y te etiqueté ¿Para qué me estás diciendo? Porque te etiqueté yo, güey Ja, ja Me ganó la emoción del momento Dice Jorge Lo bueno Quiere otro van el Jorge Sí, Mario, ¿eh? ¿A cuántos likes Para el primer van, güey? ¿Unos 25, Juanito? ¿Algo rescatable? Órale, algo decente Algo accesible 25 y baneado una semana Ay, yo bien veré Dos likes y baneado Órale Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Ya? Perdón Y al fin te encontré Ah, como que dan ganas De escuchar unas canciones De UF ¿Te acuerdas de UF, Juan? ¿De qué? Del grupo UF Ja No A ver, Reza El otro día Estabas cantándolas Acá hay un chaleco Por... Caray No, Taxi De esas han de ser De tu época Yo soy de Timbiriche Pa' acá Ah, no, pues Timbiriche Ya es más viejo ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, de Toxic Que le baje del enojo Dice Memo Gamer ¿Qué pasó, Memo? No, yo me vi un cachito A la izquierda Que vi otro grupito Ahí de casos Están disparando, eh Ya no escuché ¿Dónde, dónde? No, no No es para el campo Donde yo estoy Aquí hay un sartén ¿Dónde estoy yo? Aquí hay un chaleco Por... Oh, creo que ya habías Pasado a lutear aquí, güey Aquí, Juanito El mini 14 Mochila por dos Dispararon Oh, no lo ocupas ¿Ese güey? ¿La mini 14? ¿No, 20? Ajá ¿Dónde está la mini? ¿Qué cosa me dijiste? Acá, acá Al lado de la mochila por dos Ahí es donde rompió el vidrio Ahí quedó Así antes No, ya lo digo Ven, aquí traigo balas de... Bueno, te las dejo aquí abajo Ahí te las dejo Y la volvéis para allá, ¿viste? ¿Qué onda, Raúl? Saludos, Mario Cabrera ¿Qué rollo? Les he acabado de poner una encuesta A ver si la pueden visualizar Sí, zapatos de Goku Memogamer Sí, 30 likes Fuera del comando rata Betos, panda Que pato, Juanito Saludos ¿Qué onda, Betos? Ah, de que la banda de... ¿Cómo? ¿Ves la lluviecita? ¿Ves? ¿Si te deja chambear? ¿O hay dos, dos? ¿Quién quiere van? Son gratis, dice el capitán Oh, sí, Capi Déjensele like, compitas Y compartan el director Dice Mario Ahí te hablan, Jorge Fabricio Yaguar, Juanito Ustedes son los más activos Del comando rata No, no Todos le meten a... O sea, ahora sí que... Ya, Juan Man, pinche modesto Pues no todos es... Oh... ¿Ven por qué luego no quiero hablar? Mira por tres Contra uno Pueden hacer envidias Oh, mira por ocho, ¿qué sé? ¿Te sobra Xe? La mira por... La mira por tres Está arriba del techo ahí Oh, pero sí, sí quiere la mira por tres Ah, la va a agarrar el Ferio Echale el Ferio No, no, no Si quieres agárla, agárla, agárla Juan, tengo una mira por seis Eh, lo que no tengo es... Voy a tirar una por dos Ferio Ah A ver, ¿dónde están? Lo que no tienes, ¿qué? No, no, no Ahí voy, ahí voy Me sirve más la dos Mira por... Aquí está Uy, yo tenía una mira de punto Y no sé dónde la... Aquí está arriba, güey Aquí está arriba en el... En el segundo piso O en el primer piso, pues Ahí voy Tengo una mira por dos Sí No, yo... Yo ya... Ah, no Mira por dos Me gustan más sus lives de ATC Estaba pensando justo Porque me iba a aventar un live de... De... Euro, pero... Ehm... El executor me dio la orden Ya no puede uno elegir qué jugar Porque vale verga Hoy Jorge, bueno, yo qué... Si ven un chaleco por tres Caco por tres Mochila por tres Aviste, porque yo no tengo nada de eso ¿Ya? ¿Cómo andas el pierrudo? ¿El gaming? ¿El pug es gratis o es de paga? No, es gratis el gaming Así búscalo Puglite Y lo descargas Nada más te lo veas con Facebook O te haces una cuenta A partir de ahora limitaremos ¿Qué quedó? De ver los eventos Cuando te realizo No tengo Sí, está bueno, ¿eh? El gaming ¿Qué van las calles? ¡Everybody! No, Rinas no ¡Yeah! Aquí tenemos una de punto rojo ¿La quieren? Yo tengo, tengo ya Yo tengo, yo tengo, gracias Ya, Juanama Nos quieres echar la pura basura, güey Esto es para los No, no, esto no me sirve a mí Tomá, tomá Tire una de punto rojo ahí Sniper Eric Flynn Ah, no, a mí tampoco ¡Hoy nomás! Ah, gran tema, ¿eh? ¿Quién está escuchando eso? Está leve la lluvia, Juanito Sí, apenas ahorita Se vino la brisa Che, che, che Acá está la La cosa subterránea esta Ahí se estaban tirando, ¿no? Sí, güey ¿Nos metemos? Bueno ¿Nos metemos? No sé, güey Me desgratí Es gratis gaming Ah, no, no, no Está cerrado Está cerrado a la derecha, güey 250 205 Muchas gracias, Mario Gracias, Mario Gracias, Juan ¿Ha quedado? Descárgatelo Si lo hacen Lo compartan 50 grupos Ya sé, güey Sí te creo, güey La mini 14 Y una KM, güey 10 ¿O presa? A ver Sí Ahí Uff Casi lo olvido Gracias, güey Ya quedó Capitán Hoy Dicen que el que pasa este por 8 es 1 Sí, allá hay unos hangares Vamos a los Los hangares Ajá Hoy Están disparándose por aquí, eh Sí, sí, señor ¿Ahí entró yo una mira buena? Pero es Eric Flynn No Yo tengo una mira por 6 Súbele al rolón No, pues quién sé quién traía Ese rolón Ahí en el edificio 240, 245 Toxic ¿Los qué? Tiene la puerta abierta 240, 245 Tiene la puerta abierta Era yo Ya, ya, bájale, güey 40, 245 El fierrudo por ahí me dijeron Que el capitán rayado Está bien guapo ¿Sí? ¿Ya? Ya Ya, que a veces ya los vi, güey ¿Sí? Oh, sí Capitán ya se vio Y ellos están hasta acá No veo a nadie Bueno ¿Dónde me voy? Póntale en estas Hay que ir al directo compartido Oh, hay que ir a Mario ¿Ya compartes? Gracias, gracias ¿Eh? ¿Te sorprende que comparta, güey? ¿Eh? ¿Ya te sorprende? No, pero no me había dado cuenta Sartén Mira unas palitas Ay, güey Sí, sí Sí, cambia Esa la veril es buena, ¿eh? ¿La vas a levantar? Eh, si no la quieres, sí No, no, no ¿Qué vas a dejar? Una M4-16 Ah, bueno ¿Podílo? No, después cuando encuentre otra la levanto Vení que hay unos hangares acá Ya lo viste a tu madre Atrás de la casa de la que... Ah, espérate que ya traemos uno cerca, güey Pero ya viene la puta zona esta Gente, aquí es la casita de acá Te dijeron mal Gracias, Mario Gracias, Jorge Luis Ríos Mira Por tu like Dentro de estos cuadartitos hay buenas cosas Ah, ya había dicho ese executor ayer, ¿verdad? Valen Bertoli Hola, saludos de Argentina ¿Cómo se llama? Valen Bertoli Oh, sí ¿Existe ese nombre ya, Xe? ¿O me están troleando de algo, güey? ¿O es...? No sé, puede ser Yo diría que están abusando de T-Tax Sí, porque es como el del otro día El patas de bola que te mandó a saludar, Xe Sí, acá hay un montón de bolas de 7.62 Oye, oye, oye Aquí está Oh, sí, sí Y de 5.56 Y del 5... Es que tenía uno en una casa en 265, Frucho Pero... Es que en esa casa Ahí en la que seca infantil Ajá En la de 265, ahí por la parte de atrás, había uno Oh, bueno, vale Muchas gracias, Mario, por estar compartiendo, güey Eres un perro, güey ¿Ya tienes insignia de esta madre, o qué? Adiós Déjame echar este refresco Y me echar este otro ¿Qué opinan? ¿Llevo el botiquín o el refresco? ¿Se pueden los dos? Llévate esta mejor, si quieres Pudo Vamos Así que el juego... Oh, ya se fue el ejecutor, córrele No, no, pero igual venía acá a mirar esta... Viste que estas casitas nunca... Siempre tienen algo bueno Mira por 8 Me siento desprotegido, si no... Si no estoy... ¿Querés mira por 6, Juan? Yo, 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 yo Sí, ahí voy Van a morazas, güey Viste que le digo siempre de revisar estas chozas Muchas gracias, Mario Acá encontré la mira por 8 El buen Mario Cabrera, compartiendo siempre León de Volada, dice... Se dirigió en Malta de la OCD Es show, dice Capitán Fabricio Agualdo A todos, ¿cuál es mejor jugar el ATS o el ETS? ¿Y cuál de los dos está diferente? Yo diría que los dos son buenos Pero uno es europeo y el otro americano Cada uno tiene los suyos Pero así a nivel... Vamos a parar lo amarillo Uy, viene la zona La explosión Igual no nos va a caer Sigamos corriendo igual Ya dudo, o si... Hay que tener mucha mala suerte Para que nos caiga una bomba ¡Bum! Aúdame un montón de veces Bueno, si nos puede caer una bomba Es culpa de Executor, ¿eh? Sí Fierrudo y Tunal y el Magdal Ustedes corran que no nos van a caer ninguna bomba Por lo menos a mí no me va a caer ninguna Salgan, no se pongan cerca a mí ¿Qué tenemos fuerza de atracción, güey? ¿A las bombas o qué, güey? No, Juan, déjenlo allá atrás No está, después no podemos echarle la culpa Se llama chingo de cheve Oh, sí XD ya me abandonó, dice Yo no entiendo eso del polarcito ¿De qué habla? No sé Es que el otro día hubo un directo del pelayo Entró un niño como de 14 años Ajá Hasta gracias a él ganaron No mames Nadie murió Pero era un morrito, ¿no? Sí, sí, sí Y me pasó 14 años tenía un morrito Pero se escuchaba más, chico Me pasó el pedacito de video El miti Panito, traes una... ¿Una qué? ¿Míniga? Sí Muchas gracias, Mario Gracias, Betos Oh, te la cambio Traigo una por ocho Digo, por seis Ahí te da Ah, va Ahí quedó Dice, capitán, nomás pídele pensión El feriudo ya le dije Y me dijo que como no le estaba dando Mis nalguitas no me iba a dar nada Uy, tengo 11 años Dice el Valenbertoli Che ¿Quién viene aquí a mi izquierda del Juan? Yo No Ah, sí Ahí abajo Executo Y atrás de ti Nosotros ¿Van agarrados de la mano, acaso? Sí Yo voy revisando los edificios Traigo una mini 14 con mira por ocho Con la mira, no Yo también, güey A ver, déjame Vamos a ver más, güey ¿Dónde estás? Mira Ah, esa es una mira por seis, güey No Perdón, se me sale Mira por seis No, el feriudo me dio una por ocho Mi amigo Fer Si estuvieras escuchado lo que dijo hace rato de ti, Juan No importa Ay, no importa Come torta Un che vato, güey Cierra para allá, así que En corto, dale agua de calzón, díselo No estamos pegando No estamos pegando, solo llegamos a nueve Ay, che Mario, güey Trae toda la actitud ¿De dónde eres, mi estimado? Hmm, esos edific... Eh, gente, 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 gente ¿En dónde, en dónde, en dónde? En los edificios En el medio, en el medio En los edificios en el medio Oh, ya, ¿de la izquierda? Me está midiendo, sí ¿De la izquierda? ¿De la izquierda? Oh, los de... ¿De la casa del medio? Los de W, Juan Sí, sí, sí Sí, los veo, pero... Ah, no sirven los edificios Pero no... Ah, ya Están en el carro En el piso ¿Están en el carro? Hay un carro a la derecha del edificio en medio ¿A qué no le doy? Verga, verga, verga ¡Pum! Casi me mata, güey No, no, fui yo Pero te han matado eso Ah, no, este era el Percho Ahí lo maté ¿Ya viste el carro, Percho? Le tengo que tirar un montón de disparos Saludos, Alex Me dio el viendigo Yo no los veo a los otros Déjame, cura, lo bueno Te traigo botiquines Ahora me tomo de este lado ¿Dónde está? Gracias, mi estimado Alejandro De Guatemala Oh, ya lo vi ¿Dónde, dónde, dónde exactamente, güey? Eh, en el último edificio ¿El del lado derecho? Sí Del lado izquierdo En la ventana Ahí estoy disparando, güey Ya me está disparando Hay otro del lado derecho Ah, ya lo vi 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 Sí, en el segundo piso En la ventana Oh, no, ya vi otro Ya vi otro Agáchate, bonito ¡Bum! Le di, güey Oh, ya lo vi Ya había una Ah, bueno Ah, jale, men Digo Déjame, creo, otra vez Tenemos botiquines Para desperdiciar A ver Upa Hijo de Casi le doy, güey No los veo ¡Ande, mi Berni! No va, me di en el mero pecho, güey En el pechito, papi En el pechito, güey Ay, ya está Somando Buandía, por cierto Ya estamos a punto De llegar a los Dos mil seguidores En Facebook Gracias a todos Los que comparten Los que dejan su like Se rifan bien, cabrón Los que están bien rudos Sí, güey No, esto está Esto ya es personal, güey Ya Antier Le intenté Estar Y me gustó Me bajó Oh, ya sentí Ya no los leo No mames Que no tengo Las de esas ¿De cuáles? Oh, de las del 5, güey ¿Alguien tiene? Acá hay Ah, pero no mames Llego de aquí a allá Ya me mataron ¿Tres granadas de humo? Sí, 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 sí Tengo ¿También calas? Y un tiro me mató ¿En qué edificio? En el del medio Sí, me caí aquí La puta granada, güey Vale, vale En el del medio Ventana Hay tres pisos Una puerta blanca En el medio En el piso De hasta arriba Del lado derecho La ventana La ventana La ventana Le van a tirar al humo ¿Eh? Y dame voló Mi casco Y me va No está rodeando ¿O no? No sé qué madre Ah, ¿qué? ¿Qué? No De allá a la izquierda Agáchate, Toxí No me puedo Ah No sé qué Se para acá 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 Yo te levanto Se me activó el Espérate, espérate, espérate Se me activó el pinche Ah, qué mamada Tengo que desactivar Esta putada, güey El del El de la envidia, güey Oh Esa es porquería Se quedó Ya volaron mi casco De uno me matan El mío está No voy a ir corriendo Ahí va Se irá cruzando Se cambiaron de edificio Ah, voy para allá Con el executor Corre, corre Nadie me dispara Hasta ahorita Arriba el techo Creo que están No están apuntando ¿Sí te sobran balas? No, les llegó otro Les llegaron otros Ten, 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 ten Aunque sea unas Van todas las que tengo Ahí están ¿Pero no los ocupas esas? Ah, no importa, no importa Acá hay cuatro cajas De cinco, pero Igual nos tenemos que mover De acá, ¿eh? Estoy usando las otras ahorita ¿Oí? Ah, estoy yo, estoy yo Sí, hay que ir Hacia donde están ellos Diría que No mames No me termina de curar, güey Qué mamada Junta esas balas, Juan Y vamos por atrás ¿Qué juego es? Ya no traigo espacio Ya vengo conmigo Aquí vengo yo Aquí vengo yo Fuego, fuego, fuego Yo Ya, ya, ya La zona, la zona La zona Fuego a discreción Fuego a discreción Adiós Vamos, vamos, vamos Ay, me llegó la zona, güey Ay, vienen por atrás, güey Y, pero si hasta ¿Dónde estás? No, 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 no Y me van a matar, güey Chinga Madre, güey Ay, perros, güey Oh, ya lo vi Más bien se va Mira Aquí hay un jeep No, el sector Aquí derecha No sé, no lo veo ¿A dónde? ¿Aquí él? Sí, sí, sí Aquí ¿A dónde voy yo? ¿Aquí está en la calle? Y esta milla Saltaron, güey Hijo de tu perra, madre, güey Me están disparando, eh ¿Qué vas a rifar a los 2000 Toxic? Eh, unos saludos Unos saludos, saludos, saludos Ya me voy a morir Ya no traigo nada para curarme Yo traigo Córrele, córrele ¿Dónde estás? Aquí lo tiro Acuérense que yo le voy a buscar Córrele Y ya se va a morir No se me va a alcanzar a poner, güey Ah, no, sí, güey Mátalo, ejecuto Retropíllalo ¿Quedó? Ahí quedó, ahí quedó Dale ¡Vámonos, tú, vámonos! ¡Vámonos, cámonos, cámonos, cámonos! Gracias, bonito ¡Guau, esto me cargó la Bernie, güey! ¿Todavía traes más? No, traí los dos para no perder tiempo Ah, ok, ok ¡Guru, gurú, gurú, caráceo, mamá! ¡Viene vehículo, eh! ¡Ah, son los que me mataron, güey! ¡Dispara, Fairchild! ¡Eso, eso, eso, Juan! ¡Eso, Juan! ¡Ai, no lo sé! ¡Abajo, bajo! ¡Bájate! ¡Púnelse! Necesito... Sobró un botiquín O alguien tiene un botiquín de zapo Sí, sí Tien, ten, ten, aquí está. Esta perra esta partida, güey. Toma, Juan. Ya me está poniendo... Aguérrate otro igual para después. Cúbrese y suban. ¿A dónde se parqueó el carro? ¿Cómo cruzamos? ¿Agua? No, no, por... No, por puente, güey. Agua, aguua, aguua. Pero la aviéntate con todo el carro, con todo el carro, sí. Sí llegan, sí llegan, sí llegan. No, ya, mamá. Ahí el bus del W. Van pasando el puente, irá. W y Andel. Dale, Juan, Juan, Juan. No, 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 ya. Voy, 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 voy. Tienes brazos los que tu gana se te da, Juan. Perdón, los vi muy vulnerables. Los ve tentadores ahí. Sí. Les quiere tirar. No importa si se muere, dice. Dios, ¿nosotros estamos sin cobertura? Sí, por eso. Sí. Subamos aunque sea hasta esta casa. Después de esta casa, si quieren, les tiramos. O hacen lo que quieran. Bueno, vamos a rolear. Como ya me morí... Pero tú tienes que... Es como un flashback, güey. Dije, este... Oh, era muy buen elemento. Oh, esta casa me recuerda. Carna 28. Aquí hay uno, eh. ¿En la piedra? No, en la piedra que está aquí enfrente de mí, en NW. Va hacia arriba. Que la fuerza esté con ustedes. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Se puso caliente, eh. 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 Recuperen los packs. Los packs encuentran y... Y listo. Y nos vamos. ¿Cómo? ¿Cómo que te van de ahí eso? Zona, zona, zona. Oh, sí, sí, sí. Vámonos, zonas, vamos. Sí, Juan. Te dio... Te llegó la zona. Sí, sí. Pero estamos aquí de volada. Sí, pero hay dos acá adelante, eh. Se me han llevado del coche, güey. Sí. Aquí está el jeep. Acá está el jeep. Ya vayanse de una vez. Adelántense ya en el jeep. Si no, no van a llegar. A la... ¿Quién maneja? A la zona. ¿Nos vamos en el carro o así? La zona está acá nomás, eh. Por el combión. Sí, vamos caminando mejor. Allí... O hay un carrito hasta arriba, eh. Ahora ponemos el combión compás. Están detrás de la piedra, ya los vi. Lo noquee. ¿No te digo unas vendas? No. Muerto. Hay otro más, eh. Son dos. Ahí va otro. Muerto. Ya lo vi. Hay otro arriba, ¿no? Se están tirando con... Va otro corriendo por el pasto, eh. No le puedo dar. Me tapa en los árboles. La concha es horrible. Le di, pero no lo maté. Creo que hay unos... Tenemos unos detrás acá, ¿no? Oh, voy a poner el link del Discord. Justo. Está detrás de la piedra, eh. ¿De cuál piedra? Voy a... Ya lo vi. Digo, ya vi pa' dónde. No, pero de esta piedra no, eh. La piedra que estaba allá. Yo estoy buscando a los otros que estaban por acá. Que no sé dónde están. Por allá. Está silenciado. ¿Está ahí? Muerto. Hay otro más, otro más. Noqueado. Me noquearon la concha de su hermana. Quedaba uno más. Por atrás. Vamos, van. No, no, por atrás. Por atrás contestando. Ahí, quédate, quédate. Te dije, wey. Ha estado tirado, wey. Por acá no nos dan. Acá no nos dan, eh. Acá no nos dan, eh. Acá no nos dan, eh. Avienta en una de humo, eh. Yo no traigo... No, 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 no. Hasta ahí directamente. Granada. Sí, sí, sí. Ahí están. Mátalo, mátalo. Buena, wey. No, 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 no. No, no, no. No, camina, exe. No, camina, camina, exe. Camina, camina, exe. Camina, camina, camina. Pero cortaste, faltando dos segundos cortaste, boludo, la cura. Sí, porque no íbamos a alcanzar. La cura. Pará. Ahí, ahí, ahí. Porque no íbamos a alcanzar, por eso lo cancelé. Es una cagada que te mueves un milímetro y se corta. Me curo, me curo. El juego es empresa de Simón, mi estimado Eliezer Hernández. Es el PUBG Lite. Es completamente grande. Guarda que siguen estando ahí, eh. Es que ni se vea donde verga esté, wey. Ya digo que ahora estará ahí. Lo tenemos, eh. Andas viendo. Mira por ocho. ¿Quiere alguno? No, no, no. Yo ya traigo. Acuérdate, Juanito. Ya, ya, ya. Yo ocupo... ¿Cómo se llama? Curaciones y... Acá hay bebidas. Fuck no hay, pero hay bebidas. Voy a correr hacia atrás de la... Mmm, a ver si no te dan, wey. Me voy a llevar. Vete para ahí atrás, wey. ¿Me agarraste el silenciador que estaba acá? No, no, no. ¡Ahhh! ¿De dónde? Ahí está. Oh, está arriba de la casa, ya lo vi. Arriba de esta casa, eh. Sí. Arriba de la casa verde, wey. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Ah, no, Juan! ¡A la derecha! Está en la otra casa de la derecha, Juan. En la... Esa. En la naranjadita, wey. En esa ventanita que... ¿La primer ventana? De la parte de arriba, wey. Ahí está, wey. Acaba de pasar. Uy, la zona. No voy a morir. Ahora, ¿qué es o no? ¡Hoy! De mostaza. El mismísimo Mario Cabrera con 275 estrellas. Hoy no más. ¡Hoy! 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 Bueno, me voy a echar una zona de ejército. Por ahí está arriba, wey. Sí, eh. Aguas, fecho. Executor, agua. Bueno, que me tengo que curar porque estoy en... en... ¡Ahí está! Yyyy, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Ya está sentido, eh. ¡Súbal, suba, 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 suba! Está arriba, está arriba, ahí está. Aquí está en el caliente, en el caliente. Ahí no serví de... del escudo. Y son dos Ahí está Ah, la ganamos Estuvo bueno esto Déjeme curarme Casi lo hice todo yo Callate ¿Qué vas a hacer todos vos? Bueno, serví de distracción Ah, está muy buena esa partida Estaba perrísima Llegué hasta el final Aunque sea mi caja Estuvo ahí presente Estuvo muy buena Ah, no, el prensito Dale, dale, dale Ponte la de El del desierto, ¿no? Bueno Muchas gracias mi estimado Mario Cabrera Que la vida te la regrese Se vaya, muchas gracias Ahí está Ahí está Recuerden usar el comando Ya pasó a nivel 35, ¿eh? Me falta nada Oye Esta partida Yo soy nueve, güey Pero canjeaste los cusos Apenas los empecé a canjear A la última partida, güey El fierrudo Betos, vamos a venir a toda la colonia Confía en ti Oh, sí, Beto El fierrudo Alguien le puede decir a Manuel Navarrete Que lo necesito Que no puedo vivir sin él Que las noches no son iguales Que antes Oh, sí Ah, con el chat en vivo Que creo que no están cargando Ahí está Afiladísimos con la mini 14, güey Bajé un montón con eso Creo que yo no maté ninguno Va, un montón Cuatro Acaba de banear el alugosis Por tres días en ATS Uh, el alugosis ya bien seguido Ni modo Lo veremos en FIFA Un buen rato, yo creo ¿Quién es el retrasado Que me está pegando? ¿Ya? ¿Ya, Juan? Ya ¿Dónde quieren? Siempre, no Caray, ¿dónde vale? Siempre aquí Siempre caemos por acá Por acá Anda Por aquí Ahí, en esas Hasta allá Cerca de la hacienda Agarremos Agarremos Si estuviera Afe Toxy, vos marcaste la hacienda Era fuera de la hacienda Ah Después ¿Qué es? Pero no fuera uno el retrasado Si te disparan Ajá ¿Ya estás comiendo Toxy? No, y acabo de ir a comer, güey Hagamos el replay Que vamos a ir Hoy Hoy ¿Quién se suscribió? Ah, sí Ah, está bien Esa rola, eh A ver Ya, Juan Pero a ver, deja ver No aparece Se me agrio para caída ya Medical Terminal Ah, caray, ni por la mitad Bienvenido, bienvenido Medical Terminal Yo te entendí Medical Terminal ¿Cómo? Medical Pues así dice A ver Medical Terminal Oh, sí Ya Ah, te siguen, este Páginas de De enfermedades En fase terminal Terminales Sí A lo mejor es como una señal No, Toxy Güey Puede ser, güey Para que dejes ya de tragar tanto Igual, sí Pero todo es culpa de Samantha, güey Qué bueno que hoy no está en los directos Sí, sí Ay, ay Está bien dañada ¿Qué pedo con ese ruido? Sí, culo Sí, decía sí, ¿no, capitán? O leí mal Por arriba de ti, Juanito Va uno, eh Oh O ya pasó No lo vi No mames, ya escuché los ruidos De unos pasos de alguien, güey Sí, yo también ¿Se les buggeó a ustedes? A veces No veo a nadie, eh Oye Ay, no, mames Estaba disparando al güey Se iba volando arriba de ti Un vehículo acá Yo te... Hacia ese, eh, Juan Ese... Oh, para allá Vamos a ver Oh, debe estar en las casitas de aquí Entren Debe estar en la hacienda del patrón Vamos, como sea ¿Ya? Vamos Yo estoy cerca, eh Ya, rápido Aguanté Ya, tan rápido Vamos A los A los bargazos Que hay nada Está todo looteado acá Así que debe estar acá dentro Aquí no está Acá Yo te diría Muévase Muévase ¿Qué onda, Mario? Oh, sí Ya remedando Ya, es que me gusta copiar Todo lo que dicen Todos, güey No tienes creatividad Uy Ya estás muerto No mames Cuando te tocar Una, dos, cuatro Casas A mí me tocó Ni una entera, güey Aquí traigo esta ¡Toy! Apelas Eres un vulgar, güey Y la cae de mochila Por dos, tóxicos Ya traigo, güey Gracias Tus obras hay para luego Entonces, güey Gracias a mi amigo A ver Hoy de América del Terminal Jaja Sí es América del Terminal Hoy Dice, sí, sí, sí Bienvenido Bienvenido ¿De dónde eres? Medical Aquí tenemos Probablemente Un paciente Para ustedes Miren, aquí Lo estoy viendo Miren A ver Toxing Vóltate Así, quédate No, no, no A ver A ver Vóltate A ver Bueno A ver Totíname Al sartén Así Los dos Estamos de espalda ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Si es que no habla Vámonos Ay Estaba muteado, güey Que me volteé yo ¿Qué parece? Me ajuanié Es por Halo 3 ODST La Terminal Médica De Decoración Oh, ya Me pareció gracioso Y un buen nickname Ahí quedó Ya me estaba espantando Ahí quedó Como sea bienvenido Uy El espantadizo Le dicen El espantoso Mire por seis Dos mire por seis ¿Quién me aventó eso? Mira Y si me cegó Qué porquería Oh, y Executor A la verga No, ese no fui yo Agarré Demasi Mira Ya Ya no había nada Cuando Recuperé la Ví Che, acá Acá hay dos miras Por seis Ahí voy Dice Dile al Toxic Ahí adentro Caricachupas Presenta Nombres de No sé Micropitos Por ejemplo El chorizo La La Vena El rifle El chupas Así es siempre que estás comiendo Toxic Sí Siento que eso me ayuda a la digestión O te da más hambre ¿Ya? No, porque a ti te da más hambre diciendo eso Que es Ay, ay, ay Ya se robaron las minas por seis, ¿verdad? No Yo encontré una ahorita que venía llegando A mí ni me ha tocado nada Ya me encontré una mira por dos Aquí no hay nada Aquí hay un cargador Aquí hay un cargador Aquí van las El ecopoder 2 Aquí Aquí está la M24, güey ¿Cuánta? Aquí arriba Aquí 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 Yo tengo SKS ¿Quién? SKS o... Te pregunto ¿Quieres hacer cambio de ejecutor? Te digo la mini, 14 No, me voy a quedar la SKS Porque tengo mira por 6 Y cargado Así que no, gracias Mira por 6 Ah, dámela güey, ya traes turma ¿Ya andamos tanto, Percho? Yo, sí Bueno, el primero que llegue Déjame hacer café Puedes armar estrampa güey El primero que llegue Nos encontramos en Pochiqui, Fercho Le dice ¿Ya? Ahí va ¿Pero tú no ocupas, Juanito? No, yo traigo una Ahí tiene una para Toxic Estamos en el mismísimo centro Así que Y tire Varias Tíralo Tíralo Todo envidioso Y otra vez me dejó Sír Oh, ya Con las indirectas Mira Mira por 6 otra vez A ver Toxic ¿Dónde estás? Te dije que había 2 miras por 6 ahí No, ya van 3 No, ya van 3 Aquí está Ahí está Mi estimado Molina Gracias por tu like Un apordo Un apordo Así subiste Como se le hubiera agarrado Pero ¿Eh? Tómate un analgésico Te falta un poco de vida ¿Qué parece esta chile? Dice el capitán Idiota ¿Qué va a aparecer? Oh, yo necesito balas verdes Perdón Aquí traigo Mira Aquí hay Juan Nah ¿Qué? Te la vamos a agarrar yo Vete a la verga Sí, acá hay un contenedor Vamos al contenedor Dice ¿Qué significa que tu plin Te la coja Dile al executor? ¿Eh? ¿El memo? Es el memo De seguro Bloquenlo, güey ¿Quién anda ahí, güey? Jorge Ah, no, tú ya no puedes ¿Qué mierda? Es bien culito, Juan A ver, ya llegué A ver, tú que está Aquí está la mira 6 Espérame, voy, voy, voy Para donde estás Ah Ah, pero tú la ocupas ¿O no? ¿O cómo? ¿O qué? No ¿Dónde están las balas? Ahí apareció Ah, abajo Están abajo, Juan Está buscando una mochila Por dos No lo encuentro Están aquí abajito Ahí quedó el memo Oh, sí Oh, sí lo van Ahí quedó Ni modo Executor ya se fue, eh Los otros de acá Ok, Pac No, yo estoy ¡Qué raro! ¿Dónde está? Aquí a un lado de ustedes, güey Y luego está ¡No! ¡Shit! Es que están Están re lejos Mira por 6 Mira por 6 acá ¿Dónde estás? Ten Ahora sí es por 6 Aquí la de fuera Aquí Acá hay otra Donde marqué mi punto Hay otra Otra mira por 6 ¿Les cuento? No, no, no Te la dejó el pecho Ah ¿Qué hizo el memo gamer? Jaja Ni me dijo Ah, por su comentario Por su comentario de mierda Acá hay mini 14 Solté 40 50 de las Ándale Déjame la que voy yo Ahí ¿Quieren mini 14? No, no, no Yo ya traigo Dice Perdón Pero soy chismosa Dice el fierrudo Mmm Qué raro ¿Qué onda fierrudo? Dejanos unos 10 likes ¿No? Ajá ¿No había una mochila Por 2, Xe? ¿Aquí? Mmm No La verdad no sé No la revisé Gracias, güey En esta caso no la revisé Ahora que voy a revisar Gracias Ok, acá Podría ir aquí Ah, mira Sartén Ah, mira por 8 Mini 14, mira Con mira por 3 No puede ser que no haya una puta mochila por 2 Aquí ahí va las Aquí ahí va las verdes Sí, exacto Oh, encontré una mira por 6, güey ¿Alguien la ocupa esa? Mira por 6, yo Ya me la llevo Si no la quieren No, pero ¿Ya traes una? Sí Ah Va, pues llévate esa, güey Aquí está Ya se la pongo aquí Voy a tirar una por 3 Ah, échamela Entonces, échame esa Hay que ir a la de 3 Con toda la Descargadoría, ¿no? ¿Quién es el que esté desocupado Y lo llevo hasta la otra casa? Soy yo Percho Mande Fijate, revisá esta que está acá Si no hay nada Subite y te llevo a la otra casita Ahí va Bueno, voy con Juan Y buscamos vehículo De paso Ahí hay una combi a la derecha Sí, pero Ah, mira, ahí está el chaleco Órale, güey Yo ya traigo chaleco Ah, ya la traía Yo te diría Sí, hay un carrito, mira ¿A dónde hay? Creo que hay mota delante ¿Mota? ¿Delante allá? Ajá Ah, es una camioneta No, no hay motor Doxy, ¿cuándo haces? 2.0 Ah, pues no Es una camioneta también, ¿no? Ah, hay más carros para ahí arriba El fiarro, perdón Pesó chismosa Ya, ya, ya Yo los dejé Ahorita a mí también Me baneo calacta Solo por decirle cosas bonitas A él Oh, sí, el fiarro No, vamos por la camioneta Porque hasta que encontremos Mira, ahí va pasando uno En 195 Creo que iban a loot Ah, el carro irá Va a agarrar la camioneta Va a agarrar la camioneta Aguas Baja, baja, baja Coordinadas Vamos a darle No, están hasta allá Traigo una por 15, güey Una mira ultrasonica Ya se bajó Tiro granada, ¿eh? ¿Crees que me dé chance de subir este... La maté, la maté ¿Uno o dos, Juan? Cúrate A lo mejor y sí Sí, sí, sí Aguanta, no traigo botequines Deja a ver si... Voy a tratar de subirme, güey A ver si... ¿Dónde quedó? Yo llego acá con ellos ¿Dónde quedó el recicletor? ¿No lo viste? Ahí No lo veo Por acá, por acá Acá está Acá, acá No estoy yo Oh, sí Oh, sí traigo botequines Curate y vamos a buscar vehículos Voy, voy, voy Esta camioneta ya no sirve Porque la recagamos a tiros Aquí hay mochila ¿Sí las mataron? ¿Por dos o por tres? Por dos porque yo agarré la por tres Aguanta, aguanta Ya me estoy echando la... Analgésia ¿Qué onda, fierrudo? Ya pasa... ¡Ay, güey! Ya pasando... Aquí todavía se cae ese, eh Bajar los likes Oh, déjala con la min ¡Inca tu madre! Pero me quitó todo Team Polarcito Ahí está ¿No anduramos? A buscar vehículos ya Subite Allá adelante vi vehículos No este, más adelante allá ¿Este carro? No, no, este no Aquí está la camioneta Aquí no hay muertos, ¿eh? Está el Jeep Ahí hay otro muerto ¡Ay! No No, ese Jeep no sirve la camioneta ¡Ay, güey! ¡Y dejen mis hermosos likes! ¡Ahí quedó! ¡Este es lo único! Ya me voy, ya me voy ¡Ay, ay, ay, ay! Revisamos esta casa también El jefe ha hecho de mis huevos, Toxy Ya me, ¿qué? Ya me enojé Mejor me voy El memo ¿El memo? Sí ¿Toxy? A ver ¿Ya te tienes talabarga o qué? Sí Necesito 5.56 A mí también del Juan Ah, yo traigo Te comprendo, güey Voy a tirar las que traería para la mini Dame Aquí la Bueno, aquí la tiro Voy a agarrar puras del 7 Ahí está bien Gracias Muevase 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 ¿Qué onda, Luis? 5.40 5.40 5.40 Che, si me encasco por 3 O cualquier cosa por 3 Avisen, pues no tengo nada Estoy todo por 2 Ajá Mira por 3, güey No, no, no La quiero Aquí está arriba Aquí hay casca por 2 Si alguien quiere Agarren de humo Por lo menos una, güey Porque ¿Qué ha pasado? Se me escapó Se me escapó Quise saltar Y tiré un tiro Ah, ya Te veo boludeando Pero, perros ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es? No, tengo, tengo Y acá afuera quedaron más tiradas ¿Eh? No, es el Briant Ah, Briant El Briant Modes Andale Necesito silenciador Yo creo Ángeles, no ando Ah, qué mendigo Mira, mira por 3 Qué mendigo dice Cúrense, cúrense Tampoco Jorge, le queda un mod Eh ¿Qué onda Satanás? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ya invocando a la mismísima Este, ¿qué va a ser más? Mira por 2 Sí, vamos a ver, no, si hay de aquí, ¿no? Le mate el Memo ¡Uy, está pasando! Siguiendo al pinche Memo, güey Para darle Para darle van, güey Ok, vale Se lo trupo Empecemos así Ah, me diste en el chaleco ¿Cuán te mamaste, güey? Sin llorar, Memo Silenciado, ¿eh? ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, perfecto ¿Qué parecen? ¿Ya? ¡Uy! ¡Doy! ¡Sú! ¡Mira, mira! ¡Oh! Vamos a cambiar desde acá arriba En cualquier cosa Nos bajamos y nos vamos Sí, nos estaban disparando, güey Sí No ¿Eh? No, después Si era Toxic, ya Bájale la comida Vamos allá a la casita Y a ver qué hay ¿A poco el Jolte? ¿A poco el Jolte quedó en modos? Buenas noches, compitas ¿Qué onda, titos? ¿Qué onda, se puede dejar Ropa abajo Mira, aquí a la derecha, Juan ¿Ya está abierto aquí el Jolte? No hay nada acá, ¿eh? ¿Está abierto? Sí, aquí ya está abierto Entonces, cuidado Que puedo ver gente No, no, pero de allá De las otras casitas El otro grupo de casitas Que está ahí en ese De ahí enfrente No, creo que aquí está todo vacío No, sí, está vacío, ¿no? No se ve a nadie Sí, no Simón, en el canal del Calaca Pero han tres moderadores Me dieron 300 segundos Y, ni moda Qué fío, robo Espera ¿Qué dice el Satanás? El centro es acá Andaré jugando rata A ver si Nos aventamos una partida Ahorita andamos ya full Pero ¿Ya me agregaste Para que juguemos una o qué? Ahorita por si nos hace al Juan Esperamos que cierre Y nos movemos Ya está abierto No, ya está vacío Sí, todo está vacío ya Que ahí no hay nada Vale, pues no hay pedo ¿Qué dices, Juan? No hablé ¿Ah, no? No hablé yo, pero no ¿Qué pasó, Ferecho? Oh, que se nos parece la voz Ah ¿Qué parece, Faxi? Ya Te mando un Watts Oh Ya te tienen Watts y todo, Faxi Ese loot Está acá nomás ¿Cuál? Ese Oh, está aquí luego Luego Bueno, pero no Ya fue Vamos a campearlo Eso sí Ah, como sé Yo ya nada más ocuparía el chaleco A lo mucho Agarras todo Executor, si quieres Cae detrás de la montaña Para Me parece que cae detrás No tenemos tiro de acá Ah, no No, aquí está Sí, de acá De acá Ahí viene una camioneta, Ira Sí, viene un carro hacia mí Está lleno, eh Espera, espera, espera Espera Ya tenemos un montón juntos, eh Se regresó Se regresó para el look Tira Ahí, ahí ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Oh, no, 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 no Se van a enfrentar con otros Oh, déjenlos entonces Ah, sí, ya llegó el otro camioneta Sí, 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 sí No les disparen, no les disparen Se van a enfrentar ahí con otros De todos modos ya nos vieron ¡Ay! Voy a recuperar mi moto Me dieron, güey Hijo de perra Ya me vieron a mí Ya no los veo Déjame echar la de Deja ver si les puedo dar por atrás No mames Me dieron el pechito, güey Hijo de mala perra Alguien es dentro de la casita, eh Ah, ¿cómo me mató ese? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta acá Pero estoy aquí por la colina Aquí no me ven No Ahí se están dando con nosotros ¿Qué onda ya él? Ya está a dormir ¿Puedo pasar por ahí? Mmm, aquí quédate Aquí quédate Ahí voy, ahí voy Sí, sí, sí Aquí traigo la granada en la mano Baja, baja, baja Hay que cubrirte Para la discusión Quítate No, no, no No, no, no Quítate, quítate Están en la casita En la que está aquí abajito Ahí está Oh, me la están matando Ah, me muevo Hay otros enfrente Ven y Fer No, pero aquí no quedamos Quítate de ahí, Toxic Y le dije hermoso Y me dijo Sofiadu, te vas a ir baneado Por mamón No, vos Y te baneo No, ma Chau, dale, Toxic Le dio una en la cabeza Que está hasta allá En 60 Al lado de un árbol Ay, qué hora es el euro Pues mañana le damos, ¿no? ¿O qué? Chiii Casi me bajó Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás ¿Dónde, güey? Avienta en una de humo Ahora sí Ah, chinga Me dio por atrás ¿Me puedes bajar? Ahí, ahí, ahí Donde va a caer esa mano Bueno, yo creo que nos tenemos que Ay, ay, ching Está cerca, ¿eh? Sí Sí Les dije, güey Levantalo, levanta No, 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 no Ya no hay forma, güey Ya no hay forma Afer, afer Ajá Me mataron, me vuelvo Me noquearon, no sé ni de dónde Es que nos llegaron de atrás, güey Mira, mira Les dije, nos tenemos que mover de ahí Mira, Juana, derecha No se puede estar dos horas estancados en el mismo punto Bueno, todos te rodean y siempre morimos de la misma forma O sea, nos tenemos que mover Dispará, mover O mientras nos movamos, disparamos, güey ¿Qué será mejor? No No, porque cuando te tirás cuerpo a tierra Te vas a sacar del auto Y te vas a morir ¡Uh! Qué manera tonta de morir ¿Es culpa de Juan? No, es que yo duro de más Siempre es tu puta culpa Culpa de todos Menos de mí Y todos con mira del 6, ¿eh? Porque lo levanto a Fercho Le dije, vamos No, se quedó ahí Le digo, va A todos Vamos a movernos No, se quedan ahí Bueno Ya salió el pein Es culpa de todos No, yo nada más Yo creíste el nombre de Fercho, güey Andale, fiero Fercho fue primero Pero después de ustedes también se quedan tirados ahí Se engolosinan con pegarle a uno solo Ay, el dulcerías le dicen Hoy al jefe dice el Yael Y perdí mi super moto Lástima que no conseguimos dos Bueno, igual nos íbamos a quedar ahí disparando ¿Qué? 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 ¿Perdiste el qué? La moto Le quedaba medio tanque todavía Pues mira, desde media partida ustedes nos A Fercho y a mí nos dejaron hasta atrás Entonces no me venga Si Fercho venía conmigo Natas, güey La culpa fue de Venimos siguiéndolos desde atrás Nunca paramos Nunca paramos, güey Que tuvimos que parar a matar ese que venía en la camioneta Si por uno Y nosotros atrás De hecho perder todo Hola linda, me gusta la poesía El mar, el arte Oh mames, güey Te la encajé en tu little pussy, güey En tu little poción ¿Sí? ¿Gira? Ah, no, pues que no se ve Dice Capitán Antito Saca el disfraz de langost ¿Era? Mira, como aquí sí soy bien todo Y en la partida no Ah Otro chiste de esos Y te vas, Juan Oh ¿A dónde? Acá, ¿no? Porque el juego nomás abusas del mod Que no man Oh, sí Hasta allá Vamos Y de ahí bajamos a ese Impala Ya me voy a echar unas dos partidas más Y ahí quedó Pa' eso me invitan Ya me tiene harto el executor Nada más que me Me quiero dormir con perro ¿Llegaremos? Sí Sí, ¿no? Ahí enseguida de leones nos aventamos ¿Qué onda, Bandit? Que pa' todo, dice Bandit Ey Chale, lo bueno es que ya le van a quitar el mod al Jorge Muerto Oh, sí No, ya no lo tiene Bandit Juan, saludos a... Oh, era el Bandit al que le iba a poner mod, sí, cierto Saludos a todos en la llamada, dice Bandit Saludos ¡Canda, Bandit! ¿Por qué haces el puto paracaídas de mierda? No llegué Uh, ¿ya vieron todos los que vienen atrás? No ¿A la derecha? ¿Ale a tu derecha, Juanito? Oh, ahí es donde vas, el executor, mira ¿Aca? Ahí van dos contigo Bueno Sí Entonces cambia a la izquierda Un poquito a la izquierda Aquí, aquí, en este edificio Escondemos en estas casas Ahí quedó Uh, caí, no hay nada aquí arriba Y ahora La voy a matar de la caída Acá no hay ni puerta Por acá, viéndote, Juanito Por acá, por acá, por acá, por acá A ver, ¿me cachas o qué? Ahí, cariño, en el techo Ahí está Ahí quedó Ay, te cacho, dice el otro Oh, me están disparando, güey Estoy en el Toxic No, es que Venía en el ¿Cómo se va? Todavía venía volando yo, güey, voy cayendo También cayó una atrás de ti Y la estaba disparando Vale, a ver Qué pedo ¿Por qué se oyen esos pasos? Sí, güey, yo no sé por qué escucho esas mamadas Agarró un buggy y eso Mmm, no hay arma Una arma buena Ah, no, 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 no Ábrele, 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 ábrele ¿Quién fue? No sé, los luché bien cerca, güey Sí, ahí Ha de estar ahí por atrás, ¿eh, Toxic? Ahí está entrando, Fercho A tu casa, güey ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el lado de Toxic Ya, 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 ya lo maté 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 Dejas algo de rematarlo, ¿eh? Aquí está Ese es el Executor Yo le iba a disparar el Executor Sí, sí, vi, güey Prostig, ese es el Executor Ira, ¿qué, men? Digo, ya que ya se metió Ok, casco por dos ¿Dónde está el Executor? Ya mataron al Juan, güey Le echó todo el cargador Y él de dos me tumbó Vénganse, vénganse, vénganse ¡Déjete! ¡Ala! Ahí, ya, sí, a 170, Axe No, también lo con Calaca Se lo quitarán Ja, ja, no, hombre Es que me estaba baneando Ahorita en el directo De Calavera Sin ninguna razón O sí Simón ya dijo ahorita El Calaca, ja, ja Saludos, Juan Que aún le ha gustado Saludos, saludos Méndigo Jorge Dice el Capitán Bandit Juan Mira, mira, mira Hay uno acá A veces quiero estar No, me maté Hay dos Tres, Tony ¿A poco sí, Bandit, Kyler? Estamos en el de Executor acá Nadie tiene poderes Tienes uno detrás, eh Uno detrás Ah, no Contra el machete Si ves esto Quita el moda del Jorge Oh, también Está en otro grupo Bandit Sí, Bandit Aquí, Kyler Executor no banea Nadie Solo los ruidosos Ya, Juan Perdón, Juan Me ganó la mano ¿Verdad, Juan? ¿Tú es toxic? Ya estoy arriba, güey Ya Arriba De 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 Vamos, ya Sobre Contra el de La casita Hay otra Aquí atrás De nosotros, güey Sí, por acá Él salió, ¿no? A ver, vos mira a Tox y yo mira a Fercher No veo Aquí está, era Sí ¿Dónde? Son dos, son dos, son dos Son cuatro Otro Les está tirando a alguien que no es ustedes Sí Pasaron dos atrás de Tox Sí Esta arma, como la odio, güey La AKM, güey Ahí viene uno No, me arrojó Le agarraste de tu espalda Y el tal Te echó las patolas Y te dejó morir Sí, lo vi Ahí viene uno Y ahí te dejó Cambia de arma Tóxica Ahí traigo la La otra La de balas verdes Casi Eso no se mueve En la otra caja Y ahí te llega uno de atrás De atrás de las escaleras Ah No, pues ahí ponte a lootear Pero te puede llegar uno No, pues si ya la estoy subiendo ¿Cómo está escuchando? ¡Ah! ¡Pum! Como ayer Le estaban quedando a tiros a Juanito Y Toxic ¡Achu! 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 Se mete dentro de la casa Y se tornuda ¿Ya, executor? ¿Por qué los otros dos son chicas Y están desnudos? No Yo lo veo a Fercho Y a Juan desnudos No Yo a Juan, sí Pero yo, ¿no? Que no me hemos gamer ¿Por qué los otros dos son chicas? ¿Por qué los otros dos son chicas? ¿Por qué los otros 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 son chicas? Veo todo negro Toxic saca el culo delante de mi cara Por favor, quiero que evites Ese tipo de comentarios, estamos en Facebook Y en Radio Familiar Puedes decir trasero Posaderas Tortín Pompis Glúteos Pero Glúteo da más comestible Bueno, igual por lo menos Hoy ya ganamos una, así que Ya se cumplió la cuota, ¿no? Sí O sea, ustedes vieron Se murió Toxic, enseguida, listo Ganamos la partida Bueno, mami, es lo único que han hecho, güey Estamos en modo asesinos Ya me di cuenta porque ayer se patinaba el coche ¿Viste cuando íbamos escapando? Se me resbalan Se me resbalan, los muñones se me resbalan en el volante Ay, este culero ¿Qué onda, Raúl? No tiene buen grip Galados Fénix ¿A dónde vamos? Fénix y Juana Alfa 6666630 Nos pasamos que nunca nos pasamos Tipo acá O un poco ¿Qué onda, Mario? La cobrería, no sé ¿Aca? ¿Por ahí algún lugar de esos? Bueno O nos tiramos directamente todos acá Y listo Y que sea lo que sea Comprería, va Agarremos los hangares de atrás Y después cruzamos La ciudad Vale, verga, el de verde ¿Quién es, güey? Puto fe Es que donde elige Fercha Le ponen un punto, ¿viste? Entonces Fercha se va a otro lado Le ponen otro punto Mira, ahí va Toxic Se lo hacen a propósito Caigamos todos acá Es decir, necesitamos caer en uno Ustedes piensan que nada más va a caer uno, ¿eh? Todos somos polarsitos Oh, ya Qué Quinta, bebé Creo que son esas casitas de ahí detrás Tengo cáncer, pero tengo ¿Qué? Si me enojo no puedo respirar Con eso no se juega, pinche Memo Ese Memo siempre No Dice, poras mamadas, güey Otro pinche comentario es cabaneo, güey Che, yo caigo Yo me elegí un lugar que no es nada O sea, no tiene ni techo A ver si hay algo Así está aquí en un lugar llamado Gustavo Madero, güey Cerca de ustedes cayeron varios, ¿eh? ¿Qué onda Fabrizio? ¿Sí? Ya llegué Cuéntame cuántas Cuántas llevan ganadas Todas, casi Desde que te fuiste Sí, sí Casi todo lo he hecho yo Sí, si no fuese por el Toxic El señor Toxic El joven Toxic Estaríamos jugando a gusto Digo, hubiéramos ganado No hubiéramos ganado nada ¿Ya? No No mira por cuatro Mochila por dos Chaleco por ocho Yo siempre con un loot de mierda Mira, y la zona ya va a cerrar Bueno, no ahorita, pero Me he encontrado una puta mochila Oh, sí ¿Se la vio ahí recién o qué pasó? Creo que sí Sí, se la vio como que en rebote Saludos, PelayoJ Dice el Bandit Memo Oh, ya me tienen hasta la madre Me descubrió Sí, jole El Memo de Game Le di un time out Ya Quisiera me motero Oh, la, la, la Gente, acá adentro Sí, 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 donde estoy yo Uh, estás lejos Ahí voy Ah, estoy corriendo por... Ayuda Aquí lo que tengo, eh O sea, nada Y no sé qué... No, ya voy para allá, güey Es difíciles de hacer así ¿Ya? Ah, y vengo aquí Aquí como, várgame un poco ¿Oy? Ah, sigan lo tirando Ya me escondí Como una sabandija Ande, cabrón ¿De dónde me están disparando, güey? Pues si que miras tan ¿O qué? El edificio debe ser Ah, güey Ahí, güey Ahí estoy detrás de Fercha Ya, ya, me estoy curando yo Pero aguas, güey Ahí les van a dar Sí, güey Sí, yo ya lo vi Está allá arriba de una casa En... 200 En 185 va al torriendo otro Qué boludo, no No, nunca lo vi Dónde me dio Están aquí en esta casa De aquí, exe Soliendo Sí, sí En el... Eso de... De dos pisos, ¿no? Sí Ahora que cambio de miras Pongo esto acá Esto acá Esto lo pongo por... Tiro a tiro Tiro a tiro Pero no No, yo también Yo también Allá abajo hay un vehículo Una camioneta Así que cualquier cosa No, güey Chinga Lo escuché a destiempo, güey Lo estaba buscando Me llevó por atrás El perro ese, güey Oh sí, Memogamer Que Toxic Man Memogamer Grita al ban... Sí, eh Y ha matado a un alto Sí, anda Kevin Saludos Se ve ganable esto, eh Y ni los veo Acá, eh Retirada en la camioneta O qué Sí, me parece Porque este lugar Encima ni lo conocemos Nunca vinimos Qué gracia Es una ventana ¿A quién le están disparando? No sé Debe haber más gente ¿A la que meta? Ok No, 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 no Espera, espera, espera Sí, 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 sí Agua, agua, agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Ya, 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 ya Agua, 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 agua Ahí, ahí está Ahí, ahí está Vamos Bueno, hice una encuesta Para los que están ahí en Facebook Bienvenido Kevin Dale mi estimado Mario, que descanses, cuídate Gracias por las estrellitas Les escribí en Facebook ¿Quién es más manco? En 5 votos Executor Y por 6 votos, JuanDF Gracias a todos los que estuvieron votando ¿Y que nada más eran las únicas opciones? Sí ¿Y ustedes qué? ¿Qué nos cuentan? Yo la hice No eran mancos profesionales Está bien, perfecto Me quedó un pedazo Toma la 300 de cada quien Me quedó un pedazo de muñón El executor Qué sad, güey ¿A quién se le ocurrió venir a esta parte del mapa? A Fercho, güey Y también me tiró hasta la madre A Fercho Haz una encuesta de quien maneja peor No, ahí gano yo Con el 100% de los votos Uy, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron Tengo que bajarme, eh O, a ver No tengo, tengo ¿Para qué me curó? No, pues cómo sabes que Después de eso Listo, listo Nada más no 3, 2, 1, shot Según el folclore dijo que tiene que ir a Bandicene Ah, ¿dónde está el comentario del meme? Ahora le faltas tú, Red Show ¿Le falta yo? Aguanta, deja que llegue Ajá ¿Aquí? Dale Ya regresé, Toxic Eso es todo, mi estimado Betos De paso, de paso me cura Mientras lo tío Mauro Vamos a tener que someter también a Betos A una, a una encuesta, eh Oh, sí ¿Por qué el Betos? Muy moderador y toda la cosa Y No lo veo compartiendo No lo veo compartiendo O sea Vive al límite, vaya Ahí quedó Oh, sí Ya 1200 Ah, Dios 1200 segundos Ahí quedó Mientras sean acumulables Yo no sabía que eran acumulables Esas madres Mira por dos ahí Yo ni sé Eh ¿Tienen alguna ¿Alguna bala de 7? Porque tengo las dos armas Tengo las dos Las dos armas con bala de 7 Y tengo 50 A ver No, 70 70 tengo Bueno, después buscamos No hay nada acá Nos vamos en el autito Que es mejor que la La camioneta Uh-huh Uh-huh Bueno Yo no manejo Porque después en de rato Maneja vos, Juan Ajá Te anda compartiendo En Facebook Tus directos Ahí quedó Y tendríamos que ir Acá adelante Antes de San Martín Dice el Noriel Acá hay dos casitas Estas casitas chiquitas Capaz que tienen algo Dice el calaca Que le caigan Al American Truck Ah, pues andamos acá En esta madre Mochila 2 Te lo gané ¿Quién era? Yo ¿Con quién anda el calaca? ¿O qué, Noriel? No Mira por dos No Mochila 2 Ya, ya traigo Allá en la otra, Fer Sí Ahí quedó Vamos ¿Dónde estás? Dale ¿Ya está abierto, amor? Tienen puerta Ah, no No, sí No hay nada El Fercho casi se avienta, güey Oh, sí No hay nada, ¿no? No Nada De nada Ah, no hay nada, 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 no hay nada para el éxito viva la visita dentro todo lo que he tirado no es lung son puras piedras a chingga parecía lung wey me agarre un sniper es el instinto wey de chachara wey bebidas, balas de 7, bebidas y yo también me pongo caliente si la veo y si vengo con el reporte que Memo Gamer está diciendo en el directo de Calaca se peleó con Memo Gamer mira por 3 adentro de esta no, 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 ya traigo se encuentran una de puntillo ya bloqueé al Memo Gamer bueno, culatas un montón de culatas que no me hicieron para nada muchas gracias al que nos pasó el tip de que andaba en el... listo en cambio de planes andaba el Calaca de Asundado oh si pasó de largo ¿dónde, dónde es usted? acá oh, por aquí no no, por la derecha era por atrás ahí el de izquierda de izquierda, de izquierda no, no, no izquierda ahí derecho punto amarillo sí, acá es esperemos que no oye nadie parece que no pero está todo looteado esto porque no se ve nada 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 nada, eh no no oh, ya vi a los que nos estaban tirando 340, güey ahí pasó una sí, sí lo vi ahí regresó mira, ahí viene una moto me pasó por acá no, se lo estuvo ahí ya pasó por la derecha ahí va sí 355 norte ahí está en la moto oh, lo bajaron gente, aquí arriba, aquí arriba aquí arriba, aquí arriba en la torre en la torre me va a matar, ¿no? el juan en vez de que te avente una de humo no tengo no, es que nunca nunca nadie la recoge, güey ah, yo sé oh, mira oh, es que traía la veril esa está bien rapidote mod bueno, yo me he hecho esta porque si no esto va a valer eh, recuerden que voy a inspeccionar a ver qué dice si el pierdo lo va dale, pierdo ¿en ese mismo mapa o le van a cambiar? ah, pues cambian ¿en veleno? quieren bueno, ¿cuál? ¿cuál pongo? que quieras ¿de nieve? no, y de nieve ah ¿Sanhope, no? mhm ¿de qué es de terror o qué? saludo, Shadow ahí está tu like perro aunque ya te dieron piso jajaja gracias Shadow sin modo ¿cuál es ese el Uncharted, güey? ¿de qué es o qué? no me acuerdo es algo así como un tipo Indiana Jones ¿no? algo así ¿sí? sí bueno, yo una vez lo jugué uno pero no, no me gustó mucho ¿no es el que se parece al Last of ¿a usarlo así? ¿de Last of Us? de Last of Us ¿sí? ¿no? ah, no sé yo no le vi parecido no porque el otro ese es como una ciudad que va el tipito con la hija, ¿no? ajá y hay este infectados y soldados claro que es como una ciudad abandonada tipo The Walking Dead una cosa así pero sin zombies y en el otro pues pues no suena así como que bien, ¿eh? ah, ya no Toxy, ¿por qué no cantas para tu público? hm ¿Quié? no, pero quiero ser la consentida de mi profesor llegué a amigos dice Doctor Sansi ahí quedó oh, ya ya, congreso de doctores y todo el luchaje es de un cazapesoros dice es el juego que sube dice es el juego que sube el marrano ¿a poco lo subes tú, Juan? oh, no no, no pero próximamente ay, y andas innovando para tu público no, ya me dieron la idea ahora de lucha ¿cómo se llama? el de la soft suit ese está bueno no sé cuál es ese caen un montón en hangares, ¿eh? en todos lados en todos en todos, en todos hangares no sí, que no en ese que caíste en el taxi no hay nadie pero en el frente sí no, 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 no ay, Juan soy yo, cabrón yo no te disparé apenas estoy recargando ¿cómo no, güey? yo no fui es el de allá enfrente eres el único que trae escopeta mira, hasta aquí aquí, Toxic ah, Toxic Toxic, acá ves, ¿para qué me disparas, güey? ¿cuántos son? ¿cuántos son? dos, 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 dos pero es que aplicó la misma que contigo, Fercio le digo acá y llega a esconderse nada más nada más me dice acá, acá como si lo estuviera viendo, güey aquí está ya no dijo nada le dieron tres segundos acá toma tu like, Juanita aunque vendiste a tu equipo ¿no está a los dos? no, no, no está a los dos ¿no? ¿no está a otro, eh? ¿está en el otro lado? no, ya, ya está muerto los dos ¿ya está muerto los dos? los vi caer a los dos juntos ok uh, también allá team polarcito oh, qué con eso del team polar a ver si llegaron a juntar algo a estos os vi me agarro un chaleco más roto que el que tenía yo me quedan tres balas, eh ¿de cuáles? de siete vean, aquí, 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 aquí ¿dónde estoy yo? ahí están ahí están ahí están ahí están voy a cambiar esto por la UMP dejo las balas de escopeta bueno, ya perdimos la mitad del team oh, y tengo las dos armas con silenciador bueno cruzamos allá a morirnos, enfrente ¿va a matar alguno? sí, vamos vamos aló, kamikaze ajá ah, mira, aquí estamos vale por acá por el medio vamos directamente ni siquiera ni siquiera cruzamos por allá va como la otra vez ¿te acordás que me quería morir y no me mataba nada? ajá antes de entrar allá arriba vamos a entrar esto uy, ahí hay unos dos ajá ¿a dónde? enfrente en la esta roja ay, cabrón, si me vieron en la del centro no los veo no, 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 no ahí lo vi ahí lo distraigo, ahí lo distraigo ahí lo distraigo no, no, cerré, no, cerré ole aviéntale la bengala ahí ahí lo vi, ahí lo vi el friarrudo ya me dijo ¿te dispararon la bengala? sí, sí, sí esto se va a poner feo caiga en el directo del cartelaxia y chiquen que me dijo el memo ay huevo mira ahí, ve no, puto te cayó ahí alguna vez has viajado fuera de tu país por vacaciones o a manguiar fuera del país no, todo ha sido aquí el metro el metro no cuenta no, por eso aquí dentro del del país el viajador el trotamundo le dicen un fecholomado lo mató güey mírala ahí está la bengala sí, güey sí sí es que ni la tir vamos a agujarlos hay uno ahí arriba bueno va llegando uno a tu derecha ¿cuál es el lexi? no sé es que lexi ya basta, ya ya suprime motherfucker ahí hay otro ex ¿eh? en la... sí, ahí adentro ¿se mató? ¿no? no ah acuérdense cuando venimos boludeando no nos matamos no, pues no ahí viene uno, ahí viene uno ¿de dónde? ¡ahí! 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 ¡no! ¡no! y... le maté, le maté, le maté les dije yo me estaba curando sí, yo también no, me voy a meter ahí atrás a curar por mí salte del juego si quieres, güey si no quieres jugar toxic, salte estoy harto ya de ti, güey y del juego no, es para qué me invitas a ver ya estabas aquí mmm mmm porque estamos muy sí, balas de 9 balas de 7 y 62 toma, balas de 5 ¿necesitas? mhm aquí hay muchas 6, 6 ¡uy! ah, no, no, no de 5 no llévatelas, las de 5 ¡ay! ¿quién se suscribió? ¡oh, sí! bienvenido quien sea que se haya suscrito a ver el tableón ¡oh, ya! de quien sea y toda la cosa, Juan no, es que todavía no sale ahí está, MTB Acambay bienvenido, bienvenido saludos, saludos sí, hay varios ¿y por qué no le pones otro monitorcito, Juan? aunque sea uno de esos sencillitos ya tengo uno ahí pero ¿sabes qué? me hace falta un adaptador porque la gráfica no tiene otra entrada HDMI ¿y qué le sale DBI? de la esa cuadradita, ¿no? ajá ándale esos chiquitos como oh, ya y no he encontrado el adaptador ¿es el que tiene como pines o el que se parece al HDMI? no salen dos del que parece al HDMI pero en cuadrito ajá y uno que parece como uno más largo que tiene ah, ok porque yo conecto uno del que se parece al HDMI le puse un adaptador un adaptador que sale en VGA no tengo mochila yo ah, pues yo creo que uno de esos es cuadrado ¿no? el que parece al HDMI y ese es donde lo conseguiste aquí por metro este ay, ¿cómo se llama aquí por este? San Juan del no, no, no ahorita te digo güey qué pedo ¿qué pata? dice el calaca aquí es donde aquí es donde andan ¿qué? regando a los niños no, aquí no güey ¿qué pasó? ¿qué pasó? no hay nadie acá no ofendas no hay nadie ay, ay Alan de Jesús ah, regañando ya llegué ahí quedó no viene antes porque estaba bien el calaca en American Truck oh sí, Alan ahí quedó ya acabó ¿a dónde vamos? Noriel Guzmán ya me suscribió al canal, Juanito ahí quedó bienvenido Noriel nada, pero aquí estamos estábamos mandando a la verga el memo mi estimado al acá ah, no, tenemos que ir para no, tenemos que ir ¿qué fue lo que dijo? ¿para allá? que si aquí es donde andamos regañando a los niños no, el memo ¿qué fue lo que dijo? ah, algo del cáncer de la hermana del ah, también y también algo de no, algo de una prima no sé qué una prima de su novia que se estaba se murió y no quién sabe qué trae en la cabeza ese compa, eh caca y mierda a la vez ¿qué va a traer? vamos a vamos a pelear el loot aquel ¿cuál? allá adelante acá hay un loot acá hay mierda Luis Alberto Juanito no es por ser chismoso pero Memo Gamer puede hablar para los pestes del toxic lo bloqueé bueno de allá lo bloqueé no te sorprende Luis Alberto es el único lugar donde hablen así del toxic Alan de Jesús ahí quedó mi like gracias gracias Alan saludos ¿ya Juan? hay una lanchita cruzamos la lanchita ya lo bloqueo o lo bloqueo le dimos 300 segundos como 5 personas calaca pero ya bloquealo a la verga ¿dónde estás? yo creo que es una pelora que a ricarita que aparezca no habrá que darle la última oportunidad de que se me desapendeje ¿por dónde era Luke? ¿por allá no? creo que sí ¿aquí? acá ahí está ahí está la última oportunidad a las cuantas crees que se le quite toxic cuéntanos tu experiencia ya güey mira esto mira la UG ¿la quieres? yo te arrojé todo el casco dale vamos dale dale vos sí Fabricio no has quedado el face pero dale dale agarra el agarra le saco todas las solicitudes y todavía te pregunta y todavía te pregunta ¿qué la quieres? yo agarré la mochila porque ya tenía mochila por tele porque si no ni eso pues llegaba a agarrar ¿quién más anda en directo? el toxic anda en directo pero ya ya casi acaba sí yo ya estoy para acabar pero aquí le van a seguir así que llena de eso vayanle vayan guachando el canal del cero tolerancia a la verga sí cero tolerancia sí ya ya güey ya estuvo vamos en barquito por el medio de bootcamp y no nos pasa nada cualquiera tu pregunta esa de ¿qué haría si tu novia se va con el pelayo y el toxic? o sea que no mames sería afortunada güey obvio esa es la respuesta estamos casi prácticamente en el medio mejor puede y luego me surgió un nuevo proyecto de esos que no se pueden terminar pues sí está bueno pero luego se los voy a platicar ahora que estamos ahora que estamos en vivo ah sí si les va a gustar güey ese pinche proyecto en vez del de proyecto tatihuacan versión 450 mil exe ajá sí tengo una una era chulada cancina es cero tolerancia dice el fierrudo ya llegó el pavo dice el noriel hay dos aviones sí uno trae loot en 175 y uno va a caer aquí el de ya de 175 vense acercando a loot a ver si te dejan algo a ejecutor porque a ver si nos matan pero dije no ya matamos a toxic y a juanito ya está ahora ya que fue normal ahora sí es ganable ¿no? ya no el fierrudo cosas que pasaron hoy Jorge bueno me banea sin razón al fondo me repelea vaya vaya ¿esa fue la bengala? no la bengala está allá del lado izquierdo y eso se está llenando a la mierda por eso ya este le hago el espacio link del comando pavo mmm ya desuniendo y todo ya en la bandit que peté de verdad yo ni me he fijado si el del last of us está en el steam ¿cuál? ¿el del last of us? ajá como se diga tengo un casquito y un chaleco por tres no sé dónde la llena y una mochila por tres nunca lo jugaste toxic está bueno eres de te espanta ¿no? no no es de infectados así como tipo Chernobyl algo así oh ay me he subido el video un gran video que tengo por ahí guardado eh justo es de Chernobyl también de ayer toxic del video ¿el qué? si vas a editar el video de ayer si ya lo habíamos platicado Juan pero como no estabas ya no te puedo decir esas que yo no repito a ver si sacas también cuando atropellé al vato ese fue cuando se te cayó creo el director ah si que se me quedó el director necesito necesito híjole ¿cuánto tiempo lo transmitimos como tres horas? si algo así ya se ya pesa como unos seis gigas güey nada pues lo descargo de tu canal güey así bueno ya nada más hay que acordarnos de en qué minuto era si fue casi como como media hora antes de acabar ok pues si a ver qué pero si a ver si mañana eh ya que regrese la chamba este le pongo a editarlo vamos acá atrás para que sea jueves oh la semana pasó también lo subí en jueves acá atrás vamos ay jueves de jueves de de estreno de estreno eso es todo pinche juego yo creo que se me ocurrió dice el fiorudo ah no el proyecto es otro palacio de bellas artes destruido por un dragón no me trolearon pero estuvo divertido como sea en realidad no sé que ya cállate fierrudo pedófilo que podemos que podemos lootear porque ya tenemos ya tenemos todo pero no no se les llena el buche carajo métanse los botiquines güey aunque sean bueno de nueve los analgísticos que queden full es lo que estoy buscando y un silenciador por lo menos es lo que estoy buscando yo tengo las dos silenciadas ahora y justo desperdiciamos una bengala por culpa de esto bueno pero porque pensamos que íbamos a entrar ahí y a morir que las íbamos a matar bueno ahora si morimos quedan muchos igual cuántas de tu bengala güey ahí se están tirando sí y vamos a tener que cruzar por el puente no por aquí por el agua aquí había una lanchita aquí abajito ¿a dónde? por aquí estaba aquí la vi hasta allá adiós hay otra en la zona sí yo ya estoy en zona bueno entonces vuelvo y acá hay una lanchita delante de mí ah bueno oh ya los vi están justamente a donde íbamos ahí creo ¿en medio del puente? eh no a 140 ahí hay uno tendría que ponerle una mira por 4 que no veo ay güey se me va a apagártelo no los veo hay una puertita en 140 entonces nos cruzamos por el puente ¿por arriba? para mí que va a cerrar en medio del puente sí ¿por arriba del puente? sí bien suicida ahora que pongo la otra mira y cambio a tiro hoy están silenciados de allá de la de derecha ¿no? sí sí pero son estos o querés que les caigamos con el debajo del puente con el barquito con el vení vení no pero no les vamos a poder disparar sí sí y subimos por allá por la base ok uu alguien me disparó dale toma güey dale sube no nos pegan no nos pegan no nos pegan es más mirá seguimos de largo y no paramos acá porque mirá donde cierra no nos pegan no nos pegan no nos pegan no nos ven somos invisibles bajamos el 3-2-1 toma bomba ahí está su invisibilidad platón hernández llego invisibilidad me siguen tirando del otro lado los de todos lados quedan 24 igual nosotros cruzando en moto de agua no sé si echarme la última güey échate la en Baywatch ¿ya Juan? dale la última la última y nos vamos no 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 le siguen le siguen ustedes bueno el Juan va iniciando apenas no me voy a solucionar en el del ya soy nivel 35 uy ¿en qué mapa? ¿en cuál? ah no sé en en Ángel vamos ahora que nosotros no jugamos hoy o o Miramar ¿qué más? nos da más chance de Miramar ¿no? bueno dale Elien ¿qué? ayer que estábamos haciendo la frenza pero pero justo saltó la alerta esa y no escuchaste un carajo pero ahí arriba la piedra íbamos a hacer como el rey león ahí nos agachamos la alerta ¿la de dormación acaso? ¿te refieres a esa? sí sí justo creo que Mota fue ayer andaban perros todo hasta el Mota güey que suma el miti dice el pierrudo pinche Luis Mamón Luis Alberto que me gustes tú y Pulgarcito no es mi culpa güey cosas cosas del oficio asco tu comentario dice Luis Alberto adiós che para el pub sí podríamos hacer un loguito de comando muñoncito y poner unas armas y dos muñoncitos cruzados así estaría buenísimo ¿ya? ay no porque eso no tiene gracia como andando un muñoncito ándale pero ¿qué imagen llevaría? oh ¿sigues? unos muñones así cruzados de modo que unas manos Juan unos bracitos de dibujito en real ¿no? joder tipo 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 la del de un Rex de Boba Esponja de Patricio claro las manos de Patricio se quedaría mejor ese para el canal del Juan de veras alguien ya ni me pasaron el banque me iban a hacer ya hasta lo quitaste el moderado no 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 según me lo iban a mandar si era él ¿no? el que te los hacía ¿quién? el ¿por qué? ajá no no pero el este ay ya se me fue su nombre me iban a hacer un te digo que siempre pero mira es quien te apoya wey no si me acuerdo pero ya se me uuuy si ¿a dónde vamos a caer? no se ya no la cagues Juan no se nunca fuimos ahí el gaming vamos ahí ajá ¿cuál gaming wey? no sabes ni qué pedo wey era el gaming ah tira dice el capitán que era el gaming de hecho apenas le pregunté creo ya wey ya 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 che vato wey o sea no se puede trabar tantito porque ya dicen que no es no sé qué es copa de Samantha wey si ella y su agua de calzón bien mugroso seguro ay respetenla así cierto te digo y quién era era el memo también el que estaba jodo hijo si va si no llegó ya tocó el piso pero a ver qué le estaba diciendo o qué que era mi novia y que no sé qué que él no lo engañan y no es que tanto estoy triste estoy muy triste porque me regañan ustedes y no sé qué ya digo bueno pero de él hasta como que se le da una era el doriloco we puta madre al doriloco vea doriloco ahora ya llegó no no para que veas amigo doriloco que están hablando de ti no estás echando su ni le interesa lo que diga no de ver ya que lo sacamos para meterte we como sea ahorita te vamos a sacar a ti para meterlo a huevo uy mira por dos wow hay mochilita por uno que sea donde ahí en esa casita no hay nadie del mundo mundial que ame más que estar contigo bueno acá no dejaste nada ¿no? no quedó nada hoy ya se le olvidan las cosas el gaming me sumaron las orejas que están diciendo de mí fue el toxic saludos a su jefa hoy si el gaming hablábamos de ti apenas ni nos conviene ir allá ahora porque si los chicos ya cayeron ahí si aquí hay un punto amarillo pero nadie cayó aquí conmigo no es que yo caí pero no no llegó no he encontrado nada puro escopete regresamos adiós voy fui yo que raro aquí hay mochila por dos si alguien quiere yo ya traigo uy no no vengo hasta acá ahí yo ya lo tiré o no la madre güey a ver en que estaba aguantan el leje dice oh ya bloqueando el gaming y eso ya pues a poco yo le digo algo de su puta madre güey oh por eso porque también es una perra bastarda como él perdón juanito me ganó la emoción en tu directo disculpa dice el fierudo le borraron el comentario chale raxo gaming saludos juanito que onda raxo saludos no está me locura dice el fierudo le dieron 100 segundos ya necesitamos poner en cintura a todos porque ya estamos muy de barriguita aquí hay una mira por 3 mira por 4 mira por 3 hartas mira por 3 es que se indignan güey dale 300 al toxic ahí de paso tengo hambre dice saludos a toda la bandita de parte de raxo saludos saludos raxo adiós saludos saludos uy de mala gana ya van a terminar en directo no sé creo que no no sé yo ya me voy pero si le siguen le sigo todo en directo prendido toxic voy a dejar retransmitiéndolo la del juano y como te subes ahí no sé oh que creen el otro día el otro día encontré un canal güey a ver que color soy yo a ver panito súbete encontré un canal que sube resube mis videos güey oh te están copiando bien rudo sí güey a ver pásale no lo tengo en la mano no mames a ver yo me pongo no se llama no le va a hacer publicidad tampoco porque ya ven que tiene una opción en youtube de quien ha resumido o quien roba tu contenido y este y vi por pura casualidad dije a ver que esta mamá o sea ya le había visto la opción pero pues güey quien verga iba a subir algo mío y toda la partida dije ande ver y creo que tenía hasta más views que mi video nada más le mandó un mensaje le digo ah ya resumiendo adelante pero ya me escribieron dice raxo dile que me salude a mi amor así quien es tu amor raxo hoy quien se suscribió ahí quedó ya se compusieron las suscripciones ya ya a mi luego me sale nada más cuando lo abro a esta madre no a mi ya me sale enseguida ahora si eso es todo Juanito pero cuántos subs ya llevas por 800 perro si mira Frank Eddie Frank o que Frank mira Frank Eddie gracias por suscribirte que no saludos saludos gracias bienvenido al canal espero que no te dé tanto aspo así que bienvenido como sea nada más de vez en cuando juega el tóxico a nosotros no te aguites mira quien viene manejando el percho wey uy si se alcanzó alguien de acá de dónde oh ah me voy a ir a otro vengar oh porque nadie me agarró ese ¿a poco ya no ya nos fuimos ¿a poco ya todos tres artes wey no 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 ya no no ejecuto si estén en otro lado no estoy mirando a ver si hay alguien no sin tener un arma boludo uy fue el percho wey te estoy viendo que parecía eso en la caneta tú estás hasta allá wey oh sí braço su jefa ahí quedó no voy a decir nada. Oh, ¿sí? En modo J. Creo que sí que hay sentido, me dice. Prank. Yo soy tu amigo fiel, dice el fierro. Oh, sí. A ver, cántala. Che, todo el medio no tiene nada, ¿no? ¡Uy! No puedo agarrar ya nada, güey. ¡Uy! Si yo te agarraste todo. ¡No! ¿Listo? Las vendas, güey. Ni esto, güey. ¿Qué pedo? ¿Uy? Ah. Gracias, espérense, pues no puedo... Aquí hay dos mochilas por dos, si alguien quiere, ¿eh? Yo tengo por dos. Casco por dos. Chaleco por dos. ¡Chin! Me caí. Oh, chaleco. ¿Cómo se supone que... ¿Qué es esto? Este 12K y una cosa llamada. La monstrua o no sé cómo se llama esa pistola. La mutante. Ah, esa. La dinamita, güey, ya. Oh, sí. Ya, confundiendo todo. Sí, te digo. ¿Quién se había bugueado? No podía agarrar nada, güey. Vamos a ver. Ya estoy bien yendo. Voy a tirar esto. Voy a llevar las vendas por si algo. Yo soy tu amigo fiel, dice... ¡Oh, sí, Toxic! Mira, por tres. ¡Oy! Empuñadura. ¿Qué? Otro suscriptor, ahí quedó. Anda bien rudos el Toxic. Sí, es que... ¿Sabes que el capitán no veo que haga nada, güey, ahí? Mira, cayó un loot en 295, güey. Atrás de la bodega, ¿sabes? De donde veníamos, creo. MX Rayo 70, ahí quedó. Bienvenido, bienvenido. Oh, ahí viene uno, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, en 300, aquí, en 300. Aquí viene. Ahí va. Bienvenido, rayo. Ya lo vi. Ahí va. Va a subir. ¡Ah, la verga! Hay otro, hay otro, hay otro. Se me escapo. ¡Oh, me disparan ahí! ¡Ul! Ya, ya, ya lo maté, ya lo maté, Juan. No, acá hay otro, irá. Ahí hay otro allá en 280, sí, 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 sí. Voy a tener que curarme, pero me va a dar el de allá arriba. No esperamos que no. ¿En 280? Sí, viene aquí en esa casita. Ahí va a subir una granada. A las bombas, ¿eh? Bueno, el que estaba atrás de la... ¡Ay, quién aventó eso, güey! Yo. El hecho. El que estaba atrás de la piedra ya... Mira, ahí va. Lo va a recoger, lo va a recoger. Aquí, 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 aquí. Los 310. ¡Cinga, su madre! Ahí, pues. Y llegó otro, güey. Son tres ahí, ¿eh? No está. Hay que ponernos más arriba, ¿no? Juan, desplázate más hacia tu W, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguas, 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 aguas. Aquí no tiran. Ahí hay 310, güey. Sí, me va a caer una de esas madres, güey. Ahí está la casa. Ya no quedó. Ya se están moviendo, güey. Ya se están moviendo. Pues sube, ven. ¿Dónde estás? Aquí estoy con donde está el Juan. Pues sí. Mira, ahí van. Caminando para allá. Qué verga que se está armando, güey. Qué perra, qué perra. Estaba aquí, ¿pa dónde se fue? Uy. Ahí fue la otra, ¿no, eh? Sí. En 305, Juan. Se fue así a 305. 305. ¿No lo viste, Xe? No. Pero tiene que ser de atrás, porque de adelante no. Tiene que ser de 120, de por allá atrás. Para acá, vente, para acá, bueno. Y... Ah, hijo de su... No, 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 regústate, regústate, regústate. No, métete, 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 carga, métete, carga. Ah, huevo. Dejaba hoy yo por ahí. A ver si alcanzan. Y ahí está el executor, a ver si llega. No, no vamos a llegar. No, no llegan. Tira una granada, ¿eh? Sí, están ya aquí cerca, ¿eh? Gracias, Francisco. Y no llegué. ¿Dónde está? Ahí, en la caja. Del lado, ahí. Ahí de frente. No. Yo traía mira seis, Juanito. Ah, bueno. Ahí está la caja en frente de ti. Caray, no. Ah, ya la vi. Ahí, en frente. Ahí viene uno. ¿Ah, sí? ¿Te van a llegar, Toxic? Hoy. ¿De dónde me dispararon? De donde me mataron a mí. Y ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. ¿Dónde, Toxic? ¿A del humo? Acá donde estábamos nosotros, güey. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Están ahí adentro de Juan, de esa madre de dos y es, güey. Ya se fueron en el carro. Oh, ya se fueron para allá arriba. Acá hay uno, acá hay uno tirando, tirando granadas. Ahora, no lo veo, no lo veo a ese, güey. Güey, me están tirando de todos lados, la concha de su madre. Y lo remataron. Y lo remataron. Joder, remil, puta. ¿Qué hacemos, qué hacemos, Toxic? No, ni vayan para ahí, están todos separados, eh. No, estoy yendo para ahí, para que para ahí. Sí, a lutear, güey. No, me hice. Mirá. Sí, yo ya me había muerto. ¿Qué? Aunque tenía un silenciador y una mira por ocho. Ah, estás buscando ahí, ¿no? Mirá. ¿Por qué? A ver. Mirá. Oye también, mirá. A ver. Mirá. Con razón luego nos matan a través de la pared. Se olvidan de poner una pared, güey. Ponte allí y disparen a través de la pared. A ver, ya te disparo, güey. No, pero ponte... Ándale, sí, afuera. Disparame. No. Ah, ya. A ver, ¿tú a mí? Pero no se están disparando, güey. ¡No, mami! No, pero ahí está bien. Le van a llegar, eh. Ahí sales y sucum. Píralo. No, pate. Híjole. Estamos calando y te atravies. ¡No, mami, güey! Ya, sí, vámonos. Ya, sí, ya. ¡Uy! Ya nos mataron. De atrás. ¡Vámonos, vámonos! De 10, güey. ¡Vámonos! ¡Adiós! De allá enfrente, Juanito. Allí, hacia arriba. ¡Ah, la birria, güey! Sí, pero no veo a nadie. ¡No, mami! No traes un... Vi un vehículo en la derecha. Atrás. ¡Ay! Acá. ¡Talte! No, no, nada más es para llamar la atención, Juan. Vámonos. Ahí está la camioneta, Ira. ¿Ah, no traes un kit? Ahí va, Ira. No traes un kit. Bueno, güey. ¡Ay! Aquí está, aquí está adentro, aquí está adentro, Juan. En 35. Ya morimos, güey. Ira. ¿Desde dónde estaba el otro? Uno de arriba. Ajá. Estaban dos de frente, arriba. Bueno, pandilla, el directo continúa en el canal del Juanito. Gracias por ir a Cristian. Pero le van a seguir dando. Anda con el executor y el euro. Que cuando le das el euro, dice el Cristian. ¿Tú exe? Sí. ¿Quieres? Ah, que cuando le das, dice. Ah, ok. Un par de partidas más y listo. Bueno, el canal continúa ahí en el canal de Juanito. Está en la descripción. Adiós. Yo soy el oscrito de Polarcito.